¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días a la capital tarijeña! ¡Felicidades al sur de nuestro país! Hoy rendimos homenaje por este aniversario importantísimo. Todo el país, en medio de esta situación que estamos viviendo, nos hacemos un espacio para festejar a todos ustedes tarijeños queridos que se encuentran por todo el país y principalmente también a quienes están ahora en este departamento que está de aniversario. ¡Felicidades! ¡203 años! ¡Muy buenos días! Un saludo a Tarija y a todo el país. Gracias por elegirnos. Son las 6 de la mañana en punto. Esperamos que tenga un día bendecido y por supuesto va a estar informado y entretenido con nosotros. Nicole, buen día. ¡Buenos días, Valentina! ¡Fernando! Un beso a todo Bolivia que está con nosotros a través de la red Bolivisión. Estamos en directo para que usted sea el mejor informado. Hay de todo. Le vamos a estar actualizando los datos sobre los casos de coronavirus. Estaremos también hablando sobre el aniversario de Tarija también. La gente que de una u otra forma también se recuerda este día en Tarija y que seguramente va a festejar de manera diferente, pero también hay que recordar que está de aniversario este departamento. Un saludo muy grande a los tarijen que nos están viendo. Siempre quise hablar como tarijeño. No me sale, pero hacemos el intento. A ver si más adelante se ha listado una copla. ¿Usted conoce Tarija? Bello, Tarija. ¿Te gusta? Muy bonito. Le mando saludos a la gente de Tarija. Los compadres y las comadres. Ya somos compadres. Ustedes comadres. Dos veces la hicieron, comadre. A mí una vez, a usted igual dos veces. Realmente es hermoso, Tarija. Yo fui una vez también. Nos quedamos con el pasaje, le cuento con Nicola. Así que vamos a ir después de 40 minutos. Cierto que iban a ir antes de todo esto, ¿no? Y juntos por esta situación no pudieron ir, pero ya va a haber oportunidad para festejar. Y aprovechamos también de mandarle un abrazo a todo el país, a todos los departamentos, ciudades, municipios, provincias que hoy nos están viendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acá para usted y por usted, para llevarle toda la información y por qué no, sacarle una sonrisa también en este día miércoles 15 de abril. Así que quédese con nosotros. Sí, Fernando. Si bien somos un medio de comunicación para informar a la gente, nosotros también siempre destacamos la solidaridad, nos caracterizamos por esto. Y sabemos que muchas familias no la están pasando muy bien en estos días de cuarentena. Es decir, hay muchas necesidades, ¿no? Es por eso que nosotros queremos ser también ese canal, ese conducto para llevar la solidaridad hasta los barrios de diferentes departamentos. Así que los invitamos a ustedes también a que sean solidarios en esta época de pandemia, donde mucha gente está necesitando alimentación, donde mucha gente no está trabajando y por ende no lleva el sustento diario a casa, ¿no? Y eso es lo que decís, Nicole. Estamos tratando de estar más cerca de nuestros televidentes y ser el conducto. Y también quiero contarles que estamos tratando de que usted esté más cerca de sus ídolos. Y hoy en la cancha vamos a tener invitados especiales a través de las redes, tenemos videos, tenemos entrenamientos virtuales, nos hemos comunicado con gente no solamente de acá, sino del extranjero. Así que vamos a mostrarles también cómo estamos de activos en las redes sociales y queremos invitarle a usted a que nos envíe su mensaje. 691-25-706. Es la oportunidad para felicitar a alguien, tal vez, no sé. Envíenos lo que quiera, pero a través de nuestra línea WhatsApp. Y algo que me llama mucho la atención de lo que dice ahora Nicole, es que sí, estamos en tiempos donde todo ha cambiado. Tenemos que ser más solidarios y nosotros siempre le decimos, quédese en casa. Pero lamentablemente no todos pueden quedarse en casa por uno u otro motivo. Entonces, para que todos realmente podamos cumplir con esto que nos va a hacer bien a todo el país, nosotros le pedimos que si usted está pasando por un momento de necesidad, busque ayuda a algún vecino, algún familiar, a nosotros, si está dentro de sus posibilidades, escribirnos. Vamos a ver la manera de ayudarnos entre todos. Porque quedarse en casa no es lo mismo para unos que para otros. Entonces, esa es la idea, un poquito, ayudarnos entre todos. Muy bien, 6 de la mañana con 4 minutos. La Red Televisión es un medio de comunicación responsable. Entonces, ha querido dividir equipos de trabajo en la sede de gobierno. Está Vania Borja, que la vamos a saludar esta mañana. Muy buenos días, Vania. Siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Vania. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, querida Nicole. Fernando, Valentina. Qué placer para mí, muy tempranito, despertar con ustedes y poderle informar a la gente. Sí, estamos en casa y hoy voy a informarles desde la comodidad de mi hogar, porque creo que es importante hacer esta prevención, dar el ejemplo a la gente para que también se pueda quedar en casa. Muchos nos decían, pero ustedes están en la televisión. Claro, tenemos que informarle a ustedes, si no quieren, ¿no? Así que bueno, acá estamos listos. Bien, bueno, ahí vamos a estar entonces contigo para informar también. Ayer nos tocó justamente a nosotros, ahora te toca a ti y a todos nuestros compañeros en La Paz. Enseguida volvemos contigo. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Buenos días. Atención con nuestra cuenta regresiva. A continuación. La presidenta Yanine Áñez anunció que la cuarentena total se ampliará hasta el 30 de abril. La presidenta del Estado anunció que se realizarán préstamos a los micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan pagar salarios a sus trabajadores durante estos días de cuarentena. El gobierno nacional está ejecutando planes para que los bolivianos que están en frontera puedan retornar al país. Se prevé que hasta el domingo llegue el primer grupo de bolivianos que están en aislamiento en el campamento Tata Santiago. Siete. Un nuevo bono fue anunciado por la presidenta Yanine Áñez en conferencia de prensa. Hoy le contaremos detalles del bono universal de 500 bolivianos. Seis. Funcionarios de la Alcaldía Alteña fumigaron centros de abasto, calles y avenidas para la desinfección en la lucha contra el coronavirus. Cinco. En menos de 48 horas se registraron 13 nuevos casos en Oruro. Los casos se incrementaron en un 100%. Cuatro. La policía endurece medidas de control en la ciudad de Montero ante el aumento de casos por coronavirus. Tres. La gobernación cruceña informó sobre la segunda desinfección que se realizará en Montero, municipio que sigue encapsulado por los casos de coronavirus. Dos. El director del C de Santa Cruz informó que han aumentado los casos de influenza. A la fecha hay 161 casos positivos y 5 fallecidos. Uno. La comisión de negociación de los clubes profesionales está firme en su propuesta de rebajar sueldos a jugadores. Espera la respuesta de dos futbolistas agremiados de Bolivia. Bienvenidos, comienza al día. Atención porque en la jornada de ayer al finalizar la misma el Ministerio de Salud ha dado a conocer el informe que todos los días da a conocer a todo el país. En él se han confirmado nuevos casos de coronavirus. Son 43 en todo el país y en total ya en Bolivia suman a 397. Compartimos el reporte número 30 del Ministerio de Salud en relación a la situación epidemiológica del COVID-19 en el país. Se reportan 44 nuevos casos positivos que corresponden 3 a Cochabamba, 11 a La Paz, 16 a Oruro y 14 a Santa Cruz. La tasa de incidencia, que es el número de casos sobre la población total por 100.000 habitantes, es 3.4, siendo la más alta Pando con 7.1, Santa Cruz con 6.5, Oruro 5.4 por 100.000 habitantes, quedando el resto del país por debajo de la media nacional que es 3.4. De estos casos positivos, el 48.3 corresponde a varones y 51.7% a mujeres. Con estos 44 nuevos casos, se tiene un total acumulado de 397 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 190 casos corresponde al 48%. La Paz, 91 casos corresponde al 23%. Cochabamba, 57 casos, 14%. Potosí, 15 casos, 4%. Oruro, 30 casos, 8%. Tarija, 2 casos, 0.5%. Tarija, 2 casos, 0.5%. Chukisaca, 1 caso, 0.3%. Y Beni se mantiene, 0 casos. Los casos sospechosos en total a la fecha son 148. Y corresponden Santa Cruz, 84%. Pando, 18%. Potosí, 32%. Chukisaca, 3%. La Paz, 4%. Beni, 4%. Tarija, 3%. A la fecha, se han descartado 2.522 casos. Y contabilizamos 7 pacientes recuperados. Uno en Oruro, uno en La Paz y cinco en Santa Cruz. Se ve la mañana con 10 minutos. Nos vamos a ir en directo hasta la octava división. Un punto de control, precisamente. Edmundo Gutiérrez nos informa desde este lugar. Muy buenos días. Nicole, buenos días. Nos encontramos en el tercer anillo de la avenida Centenario, donde se están realizando controles respectivos por parte de la policía militar con relación a que se cumpla totalmente la cuarentena respectiva. En este momento se está realizando la verificación de los vehículos que están circulando, que cuenten con el permiso o autorización respectiva del Ministerio del Gobierno para poder circular. Y también se revisa el interior del vehículo para justamente ver si es que llevan algún tipo de producto o si es que tienen la autorización para poder circular. Nos encontramos con el Teniente Miranda de la Policía Militar, que nos va a brindar alguna información al respecto de este control. Muy buenos días. Como todos los días estamos realizando los patrullajes. Solo que ahora se han aplicado mayores medidas de control. En los vehículos controlamos el permiso otorgado por la AGITEC, mediante la cual nosotros verificamos con el código QR, mediante una aplicación. La cual, mediante este medio, nosotros nos podemos informar el nombre completo de la persona, el carnet de identidad, qué tipo de vehículo es, etc. Con la finalidad de evitar que existan pases fraguados, falsificados, porque ya se ha podido evidenciar, lastimosamente, que personas inestupulosas han intentado fraguar estos documentos. En este punto donde nos encontramos, todo marcha de manera normal. ¿Qué pasa con los vehículos, por ejemplo, de abastecimiento? Con los vehículos de abastecimiento, se verifica, obviamente, debe tener el pase respectivo de abastecimiento, y se verifica también la carga, qué tipo de carga tiene, para evitar el transporte de personas también, que se ha podido evidenciar de personas que están intentando ganar dinero con este medio. No sé, ¿en cuántos puntos están desplegados todos sus efectivos? La policía militar se encuentra desplegada aproximadamente en 30 diferentes puntos de toda la ciudad, de lo que es del primer anillo al cuarto anillo, y cubrimos también la parte del octavo y noveno anillo. Esos son nuestros puntos de control. ¿Todo el día, entonces, están controlados? Exactamente, se realizan los controles todo el día con el personal que tenemos acá desplegado. Perfecto, muchísimas gracias, teniente, por la información que nos ha brindado. Bueno, esto es lo que ocurre en este momento en el tercer anillo, como le decía Nicole, de la avenida Centenario. En este momento vamos a ver el control que se realiza. Por ejemplo, este vehículo es de abastecimiento, entonces tiene el letrero de abastecimiento, por lo que se verifica. Y van a hacer la verificación de la carga en este momento. Si podemos acompañar, por favor, para que puedan revisar justamente lo que lleva este camión en la parte trasera. ¿Se evidencia, entonces, que sí es abastecimiento, teniente? Evidentemente, podemos evidenciar acá de que están llevando abastecimiento. Y este vehículo cumple con la norma, por lo tanto, puede continuar con su movimiento. Perfecto, muy bien, continúa. Entonces, este vehículo es uno de los mercados móviles de la alcaldía, por lo que va a poder continuar su curso para poder abastecer a toda la población. Nicole. Correcto, Edmundo, es el segundo día de militarización en Santa Cruz, para que la población lo tome muy en cuenta, que se están llevando adelante los controles correspondientes, de manera responsable, si va a salir de su casa, también. Te agradecemos, Edmundo, por este contacto. Hasta más adelante, y precisamente, hablando sobre los casos de coronavirus, vamos a ampliar este informe, porque 17 nuevos casos en Santa Cruz se registran, llegando a un total de 190 hasta la fecha. Vamos a escuchar el informe que ha dado el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, el doctor Oscar Urento. Son 17 casos nuevos, sumo a total 190 casos en el departamento de Santa Cruz, con 84 sospechosos que están en estudio, con contactos directos 561, descartados 483, recuperados 5 y fallecidos, siguen siendo los 10 que teníamos. Tenemos casos 188, 59 años, importados de Inglaterra, casos 189 de 49 años, masculino local, y casos 190, femenino de 53 años, local. Lo destacable de este informe es que ninguno, desde la tercera edad, todos son pacientes menores de 60 años. Ninguno de ellos está en terapia intensiva, son pacientes positivos que ninguno está en terapia intensiva. O sea, hay un menor de un año, nos ha reportado positivo, y un caso importado de los pocos que ya nos están apareciendo de Inglaterra. Y estamos desplazados en todo el país, vamos hasta la ciudad de La Paz, en la zona de Villa Dolores, con nuestro compañero Juan Pablo Mamani, porque en este lugar también se están realizando los controles de bioseguridad, también abastecimiento de productos y el control de los precios, cosa muy importante, por supuesto, en los centros de abasto. Juan Pablo, buenos días. Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Estamos en la ciudad del Alto, en la zona Villa Dolores, donde desde las 4 de la mañana han comenzado estos controles para ver que las personas se estén utilizando, y los vendedores también están utilizando el barbijo y el tema respectivo. Yo por eso que estoy acá con el cliente de la policía, de la Intendencia, que está haciendo los controles respectivos. Acá estoy con el Capitán Cejas, que nos va a decir, nos va a informar sobre este operativo que se ha realizado desde muy temprano. Capitán, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sí, informando a la población que la Intendencia Municipal y el Comando Empresario del Alto estamos realizando operativos desde muy tempranas horas del día de hoy, aquí en el mercado de Villa Dolores, donde estamos socializando, concientizando aquí a las vendedoras que hagan la exposición de lo que es el precio justo, de acuerdo a lo que ha sacado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y lo que es lo que hemos hecho, un sondeo de acuerdo a los diferentes mercados que están aquí en la urbe alteña, hemos sacado una media para que no haya una exageración en cuanto a lo que es la venta de los productos para el abastecimiento de la canasta familiar. Por lo que me dice, los precios están normales, ¿no ha habido elevación? Sí, estamos manteniendo eso, estamos concentrando aquí a las personas, a los dirigentes de cada mercado, estamos notificándoles para que no haya esa exageración en cuanto a la venta de los precios. Vimos mucho movimiento a estas horas de la mañana, entendemos que la gente se está abasteciendo, ¿qué se le está pidiendo al vecino de Apia? Claro que sí, principalmente no de acuerdo a lo que es el decreto superior 4200, dentro del sistema que es el sistema de seguridad, de lo que es el equipo de bioseguridad, las vendedoras tienen que tener la gabacha, el barbijo, los guantes de látex y el mandil, para que puedan vender todos sus productos. Muchas gracias, le digo al capitán Cejas. Compañeros, este es el panorama que tenemos acá en la zona de Villa Dolores, en la Ciudad del Alto, como ustedes pueden observar, con los vendedores, prácticamente la mayoría con los barbijos en este sector, acá la policía está pidiendo la obligación de utilizar el barbijo. Habida cuenta que en los últimos días en la Ciudad del Alto se han confirmado más casos de coronavirus, es por eso que la intendencia y la policía están controlando y como ustedes pueden ver, le están pidiendo de muy buena manera a la persona que pueda utilizar el barbijo, obviamente para tomar todas las previsiones del caso. Con este operativo que ha comenzado muy temprano, tengo que decirlo, a cerca de las 4 de la mañana en este mercado que es muy popular acá en la Ciudad del Alto. Tenemos que recomendar que los barbijos justamente son para que los puedan usar, es para su protección, ¿no, Juan Pablo? Así que es importante que la gente pueda asumir conciencia de ello justamente. Miren, las vendedoras están con barbijo, están con las medidas de seguridad y es algo que destacamos y también, lógicamente, el trabajo que está realizando la policía y las fuerzas armadas. A propósito de ello y de estas medidas, de estas restricciones que son cada vez más drásticas, la presidente Janine Áñez, el día de ayer, en un mensaje dirigido a todo el país, ha señalado que la cuarentena se amplía, así es como lo escuchó bien, hasta el 30 de abril. Esto después de haber realizado una evaluación y haber recibido las recomendaciones de su comité científico. Escuchemos. Inicialmente, la cuarentena debería de terminar este 15 de abril. Sin embargo, después de analizar los más recientes datos en que se fueron incrementando los casos de coronavirus en el país, es que el comité científico que asesora a la presidente Janine Áñez le recomendó ampliar la cuarentena total hasta fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril. Por recomendación del comité científico que me asesora, la cuarentena continúa hasta el 30 de abril. A partir del miércoles y durante siete días, se evaluará si se podrá flexibilizar las medidas por sectores o zonas determinadas. Que lo más importante al evaluar la cuarentena son los informes y las opiniones médicas y profesionales de nuestros asesores científicos y médicos. El ministro de Defensa informó que se podrían reforzar los controles para dar cumplimiento a las restricciones establecidas por la cuarentena total. Ya hay un plan para eso y prácticamente en todas las capitales de provincia y capitales de departamentos sí hay un incremento en tropas. Asimismo, recomendó a toda la población a no salir de sus casas, ya que solo así, de esa manera, se podrá evitar la propagación del COVID-19. Recorremos todo el país con la información nos vamos hasta Oruro para hablar de esto lamentable porque en menos de 48 horas se han duplicado los casos de coronavirus en esta ciudad. En menos de 48 horas se han registrado 13 nuevos casos. En menos de 48 horas se incrementan los casos de COVID-19 en el departamento de Oruro que subió de 13 a 27 casos positivos los cuales se registraron en el área rural y en la urbe orrureña. 69 muestras de personas que han tenido contacto los cuales se envió a la Ciudad de La Paz y hoy tenemos el reporte que se nos llegó es de 13 pacientes de casos positivos. Están entre 19 hasta los 59 años. Ahora, epidemiología del Servicio Departamental de Salud CEDES Oruro junto a sus brigadas va realizando el rastrillaje correspondiente en las diferentes provincias del departamento y en el municipio orureño para dar con las personas que tuvieron contacto con estos infectados del coronavirus. Ahora nuevamente estamos haciendo un trabajo de búsqueda de contacto. De estos 13 cuatro son en provincia y nueve en el municipio de Oruro. Entonces estamos haciendo un trabajo para la identificación de estos contactos. De estos 13 casos positivos también hay que buscar otros contactos. Creo que es un trabajo de todas las brigadas que estamos haciendo en el municipio y en las puertas. Al momento estos infectados permanecen en aislamiento y en cuarentena en sus domicilios. Las autoridades en salud no se cansan de recomendar el uso constante del barbijo y guantes para protección y seguridad de cada ciudadano. Y bueno, también le contamos que alrededor de 60 funerarias de la Ciudad de La Paz y también de la Ciudad de El Alto han recibido capacitación muy importante por cierto, esto en protocolos de bioseguridad para el manejo de los fallecidos por coronavirus. En la capacitación que se ha realizado a propietarios de funerarias de La Paz y El Alto se ha explicado los procedimientos que deben realizar cuando se recoja los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 pues es importante el uso de trajes de bioseguridad. Nos han dado los guantes, los barbijos, los overoles, los ponchillos, los cascos, los lentes, cosas para la cabeza, entonces todo ese equipo hasta los extinguidores, todo eso, para poder cuidarnos más que todo. Los cuerpos deberán ser envueltos. El cuerpo tiene que estar aislado de toda persona, hay que embolsarlo, hay que embolsarlo, no en la bolsa adecuada que debería de ser porque no hay aquí en Bolivia ni en La Paz. Nosotros estamos, vamos a tratar de hacer en unas bolsas nylon gruesas, envolverlos y envolverlos también con masking. Asimismo, se evitará el contacto de familiares con el fallecido por COVID-19 ya que el trazado debe realizarse directamente a un cementerio donde se realizará el entierro o la cremación durante este manejo del cuerpo de los fallecidos serán dos las personas que realicen el trabajo. Asimismo, la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto ha establecido un costo aproximado para el servicio de cremación que se realice por parte de ellos ya que es un aproximado de 4.000 bolivianos. El alcalde de La Paz por su parte informó que las víctimas del coronavirus podrán ser enterradas bajo tierra en nichos o cremados. En la última opción, los costos del servicio en el cementerio general se han reducido hasta un 70%. El costo de una cremación en el cementerio general era de 2.200 bolivianos. Ese costo se lo ha bajado a 600 bolivianos. Y esto es porque hay personas que sí quieren el servicio de cremación, entonces ese es el monto que van a pagar. Atención con la siguiente información porque el comandante general de la policía ha informado de que 13 policías justamente han dado positivo al COVID-19. La primera autoridad policial afirmó que estos efectivos están aislados. 11 casos de estos corresponden a Santa Cruz, 9 de ellos en Montero y otros 2 en la ciudad. Las edades de estos efectivos contagiados están entre los 35 a 50 años, entre oficiales, sargentos y cabos. Los afectados de momento no requieren terapia intensiva. Hasta este momento tenemos 13 policías que dieron positivo. Tenemos 11 policías en la ciudad de Santa Cruz, uno en Oruro y otro en Pando. La mayor cantidad de contagiados que tenemos que son en Santa Cruz son 9 en Montero y 2 en Santa Cruz. Estamos viviendo una situación difícil, complicada por el coronavirus, pero las autoridades de una u otra forma tratan de paliar esta situación. La presidente Yanine Áñez ha anunciado un nuevo bono. No se trata del bono universal de 500 bolivianos. Escuchemos de qué se trata y quiénes lo reciben. Es la última novedad. Su nombre es el bono universal. Fue anunciado en conferencia de prensa por la primera autoridad del Estado seguido del alargue de la cuarentena. Es decir, el bono universal es un bono para los bolivianos que no tienen ningún ingreso. Con el pago de este nuevo bono quiero asegurarme que todos, todos los bolivianos mayores de 18 años de edad tengan un ingreso. Se pagará desde el 30 de abril. Los beneficiarios serán mayores de 18 años que no tengan el beneficio de rentas, bono familia, canasta familiar o Juana Azurduy de Padil y además que no reciban sueldos del sector público y privado. Alrededor de 4 millones de personas recibirán este nuevo bono. Lo que queremos es que en Bolivia ningún ciudadano, absolutamente ningún ciudadano se quede sin ayuda o sin ingresos. El bono universal es el tercer beneficio de este tipo en el país que el gobierno dispone ante la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus que ya ha contagiado a más de 350 personas y ha dejado sin vida otras 27. Las únicas condiciones para cobrar este nuevo bono en los bancos y financieras son ser boliviano, presentar el carnet de identidad y no estar entre los grupos o personas que ya reciben bonos, rentas o salarios. Cabe mencionar que el bono familia de 500 bolivianos se amplía a las familias que tengan hijos en colegios privados o escuelos. Pero sigamos hablando de estas medidas económicas que lo que pretenden es ayudar a familias en esta etapa de cuarentena. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la otorgación de préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer la cancelación de los salarios a sus trabajadores en este tiempo tan difícil. Uno de los objetivos del gobierno para evitar los despidos durante los días que dure la cuarentena y así garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores es otorgar préstamos a las empresas micro, pequeñas y medianas. El plan de apoyo al pago del salario se trata de otorgar préstamos blandos y fáciles a las empresas para ayudarles a pagar los salarios de dos meses. Como ejemplo, las empresas que soliciten dichos préstamos podrán sacar en dos meses 8.488 bolivianos por cada trabajador aproximadamente. La idea es que ese dinero ayude a pagar los sueldos en estos meses tan difíciles para las empresas en todo el país. Para estos préstamos el gobierno está disponiendo de 1.500 millones de bolivianos a un plazo de 18 meses con un solo requisito que es el de presentar la planilla de trabajadores al momento de solicitar dicho préstamo. Un plan para que las empresas micro, pequeñas y medianas salgan adelante en los sectores de servicios, producción, comercio y de este modo aseguren el empleo en nuestro país. Estas empresas son justamente las que más empleo generan en Bolivia. Estamos con ellos las vamos a ayudar. Para fomentar la producción nacional y apoyar al empresariado también se realizarán préstamos a empresas que continúen generando fuentes laborales y que dichos préstamos serán a cinco años plazo y el primer año será de gracia. Atención a lo que vamos a contarle principalmente si usted se encuentra en la ciudad del alto porque la alcaldía de esta ciudad ha comunicado que durante dos semanas van a pagar el bono de 250 bolivianos a más de 3.000 personas con capacidades diferentes o discapacidades. Más de 3.000 personas con algún grado de discapacidad cobrarán el bono municipal de aproximadamente 250 bolivianos en la unidad de las personas con discapacidad de la alcaldía Bueno, hemos comenzado desde el día lunes 13 de abril de 2020 y se va a pagar hasta el 24 de abril de 2020 esto en horarios de lunes de horario continuo de 8 a 12 de lunes a viernes vamos a llegar a pagar a 3.139 personas habilitadas para el mes de marzo. Los familiares y las personas con discapacidad agradecieron el pago de este bono que ayudará a la economía familiar en esta cuarentena ¿Para qué le va a hacer? Bueno, el gasto de mi hija pues, por discapacidad ¿Qué tiene? Discapacidad mental psiquiática Sí, para mi hijo ¿Para qué discapacidad tiene? Discapacidad múltiple ¿De cuántos bolivianos? Eso es lo que está extiendo su bonito lo que el Evo lo que ha dado es eso Y así estamos haciendo fila es lamentable que no se haya podido pagar los dos bolivianos juntos porque hay muchas personas acá que tienen niños discapacitados y no tenemos la facilidad de poder llegar Las personas que no puedan dirigirse a las oficinas de la Alcaldía Alteña para cobrar este beneficio pueden solicitar a las unidades móviles para el pago de este beneficio en sus domicilios Bueno, estamos junto a ti nuevamente Vania para agradecerte por este contacto y seguramente que más adelante volveremos también con más desde tu hogar Bien resguardada estás ahí Así es acá me estoy cuidando por supuesto hoy les toca trabajar chicos pero bueno lo hacemos con ganas eso es lo importante tenemos que seguir informando a toda la gente quiero darles un apunte antes de cerrar por favor Claro Les comento que desde el cenami han anunciado que posiblemente este fin de semana puede existir nevadas en la cordillera lo que significa de que va a llegar un frente frío hasta la región de La Paz la ciudad del Alto y también otros departamentos del país a tomar muy en cuenta eso las temperaturas se están bajando en todo el territorio nacional Chavales Chau Chau Vania que tengas un lindo día aprovechar de estar en casa con la familia trabajar y disfrutar de los hijos también un besito Chau querida Vania cuídate Chau chicos saludos Bien Fernando listo para cambiar de tema vamos a hablar de deportes vos sabés que el deporte se ha parado en todo el mundo sin embargo los jugadores siguen entrenando en casa hemos estado hablando con jugadores nacionales internacionales y los clubes siguen cumpliendo años y esta es la oportunidad de Guavirá quien celebró sus 58 años desde casa por supuesto en instantes nada más vamos a adelantar ¿qué dicen los jugadores? ¿qué dice el cuerpo técnico de Guavirá este equipo de Montero Fernando? Claro y mirá coincide un poquito con todo lo que ha sucedido en estos días porque ha estado también de Strong hace algunos días Bolívar el aniversario y ahora Guavirá cumplen todos juntos bueno 58 años del equipo azucarero hablamos con los jugadores vos sabés que este equipo cuando nace se llamaba Unión Maestranza y después bueno ahora se llama Guavirá por supuesto y tiene bastante hinchada muy fiel en realidad vamos a hablar más adelante y extender esta información para poder felicitar a todos los hinchas azucareros excelente felicidades a todos entonces quiero contarle que en algunos minutos vamos a revisar unos cuadros que tienen que ver con los bonos que ha anunciado la presidenta eso en unos minutos más mientras tanto un poco hambre me dio te digo Valentina un poco hambre a mi igual vamos a ir con Juan Manuel a la cocina Juan Manuel buen día buen día buen día chicas ¿cómo están? y Fernandito ¿cómo están? hola ¿cómo están? hola ¿cómo están? ¿sabe que me encanta este lugar? se come muy rico es la cocina más divertida de la televisión la más colorida la más divertida usted muy simpático siempre gracias gracias por los piropos y bueno usted se vino de rojo de Guavirá ¿no? hincha de Guavirá aprovecho a mandar un saludo a toda la gente montereña que está pasando la reina de Montero usted ¿no? del carnaval ya ya bueno la gente de Montero sé que vamos a salir de esta y aguante Guavirá arriba los azucareros bueno si usted no es de Guavirá yo soy hincha de Blooming así que bueno no puedo estar les felicito a Guavirá obviamente nos llevamos bien un fuerte abrazo a toda la gente igual tengo un montón de amigos de hincha Guavirá así que nada bueno hoy vamos a hacer un desalienito mezclado mexicano con un poquito de acá vamos a hacer un huevito ranchero muy bien ya porque la otra vez te acordás que vinieron unos chicos mexicanos a visitarnos que hicieramos un desayuno juntos y ellos nos enseñaron bueno como encontré los ingredientes que ellos nos dejaron y estos ingredientes los tenemos en la casa hoy día te voy a enseñar a hacer un huevito ranchero pero bien a la mexicana lo mero 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 son los nachitos pero los nachitos los vamos a reemplazar por pancito que los vamos a cortar como si fueran nachitos me encanta ahí la solución exactamente con las cosas que hay en la casa nos podemos hacer un montón de cosas ricas deliciosas y bueno obviamente podemos usar nuestra creatividad vamos entonces en casa alistando que media cebollita medio tomatito y solamente así un ají seco fíjate este ají seco que tenemos si vamos a hacer la salsa la basecita del huevo ranchero y bueno después encima ya le ponemos le ponemos el huevito después le ponemos un poquito de tomillito seco sal y bueno ya lo que vos quieras si querés ponerle cilantro le ponés cilantro pero bueno entonces es la oportunidad porque mucha gente está experimentando en casa ahora que hay mucho tiempo en la cuarentena pero déjenme decirle que usted puede seguir esta receta hoy claro ingredientes que lo tenemos ahí en la mano que tenemos ahí que no cuesta nada podemos hacer varias cositas así de plato principal fíjate vos que ya estoy remojando acá este negro que te indica este frijol negro a que te llama a que comida te hace recuerdo a ver contame Nico a ver me hace recuerdo hay varias preparaciones que se puede hacer ensaladita también pero entre ellas se hace felloada felloada muy bien Nicolita bien me gusta me gusta ese tipo de comida vamos a hacer una deliciosa felloada con el polvo negro eso tenemos que ingerir alimentos que nos den energía que nos den mucho 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 oiga que bien que haga esta preparación Juan Manuel son económicas porque en estos momentos quisiera teletransportarme pero no tengo que estar aquí trabajando tiene que estar acá trabajando claro porque esta comida espectacular de Brasil exactamente es una comida que es una costumbre tiene una raíz histórica que justamente esta comida la comían paga la redundancia los esclavos en las plantaciones de café y la de plátano que había en Brasil entonces es una comida que es abundante de batalla y rica entonces que vayas remojando que vayas remojando pero eso volvemos con el desayuno de 5 minutos no te lo podes perder vamos a hacer un huevito ranchero y después las felloadas así que la presidenta Yanine Áñez en la jornada de ayer dio a conocer a través de un mensaje presidencial nuevas medidas que se van a tomar a partir de ahora nuevos bonos además y de alguna manera también ha dado a conocer que los bonos que ya estaban algunos van a ampliarse van a ampliarse un público un poco más extenso vamos a conocer a continuación en detalle esto que le estamos contando bono canasta familiar este bono que es de 400 bolivianos se entregan a quienes perciben la renta dignidad pero sin jubilación u otra renta además quienes reciben el bono Juana Azurduy para personas con discapacidad recordemos que este bono se comenzó a pagar el 3 de abril y las personas tienen 90 días para cobrarlo en cualquier entidad financiera del país seguimos revisando todos estos bonos anunciados por la presidenta Yanine Áñez este bono es de 500 bolivianos le hablamos del bono familia está destinado a familias con hijos en establecimientos educativos del nivel inicial hasta la secundaria y que estudian el sistema público se anunció también posteriormente que se van a beneficiar las familias con hijos en colegios privados y estudiantes de centros de educación alternativa y especial el bono familia deberá comenzar a pagarse desde hoy miércoles 15 de abril excepto los estudiantes de centros de educación alternativa y especial quienes van a poder cobrar este beneficio desde el 18 de mayo atención seguimos revisando este fue el bono que el nuevo digamos el sorpresa que ha anunciado la presidenta Yanine Áñez en la jornada de ayer bono universal atención porque este beneficio es de 500 bolivianos y es para todos los bolivianos que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos es decir bono canasta familiar y bono familia ni renta del estado ni salario público o privado este bono es para todas las personas que no reciben ningún tipo de ingreso requisitos para cobrar son atención ser boliviano carnet de identidad y no estar en los grupos de personas que reciben los anteriores bonos o rentas el bono universal se va a comenzar a pagar desde el próximo jueves 30 de abril bien tenemos información en vivo tenemos hoy nuestra unidad móvil Edmundo Gutiérrez quien se encuentra en una entidad financiera para contarnos si hay largas filas o no tenemos entendido Edmundo que hoy se paga uno de los bonos cabalmente de lo que estábamos hablando adelante claro que si Fernando bueno se suman a todo el pago de los bonos anteriores el bono familia que desde hoy al nivel secundario justamente inicia el pago hasta el 21 de abril hemos hecho un recorrido por algunos bancos de la ciudad y hemos visto que debido a la restricción que hay por la militarización y también porque se está respetando la salida por último dígito de la cédula de identidad no hay extensas filas en las distintas entidades bancarias donde nosotros nos encontramos es en un banco justo en el cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor donde vemos una fila moderada es solo hasta la vuelta la fila y todas las personas están respetando las restricciones necesarias para poder llegar al banco puesto que para poder ingresar se le pide su carnet de identidad como les decía Fernando hoy se inicia el pago del bono familia también para aquellos estudiantes o familias de estudiantes de secundaria desde 15 de abril hasta el 21 de abril se iniciará este pago posteriormente para el nivel primario iniciará desde el 22 de abril en adelante y así sucesivamente se han dispuesto que se pague hasta el nivel inicial los distintos bonos pero vamos a conversar con alguna de las personas que han llegado justamente aquí para poder realizar el cobro de estos distintos bonos ¿cómo están? señora buenos días estamos en vivo para la Red Bolivisión ¿qué bono viene a cobrar usted? del bono de familia ¿el bono de familia? sí ¿tiene un hijo o hija estudiante de secundaria entonces? de secundaria sí dos hijas ¿dos hijos? sí ¿ha traído los requisitos? sí ¿será que nos lo puede mostrar tal vez para que también podamos enseñarles nosotros a la población ¿qué es lo que tienen que traer ellos? no tenemos que enseñarles también para que no les falte algún documento cuando ellos tengan que venir a cobrar su bono de familia aquí la señora nos lo tiene toditos los documentos de sus dos hijos a ver ¿perdón? fotocopia de carnet y la libreta y la libreta ¿me la puede prestar un momentito? a ver ahí está la fotocopia de carnet y esta es la libreta que usted tiene que traer entonces que ratifique que su hijo o hija esté estudiando en el nivel secundario en un colegio fiscal o de convenio en todo caso aquí está entonces el requisito que trae esta madre de familia para poder cobrar el bono de familia de sus hijos muchísimas gracias señora muy amable ya lo saben para que no les falte también ningún requisito o no vengan en vano al banco y echen a perder el día que les toca salir Fernando bueno estamos viendo que hay personas que no solo vienen por el bono de familia sino por la renta de dignidad o también la canasta familiar excelente como siempre en Mundo su reporte y gracias a la señora por la amabilidad también de mostrarnos los requisitos necesarios y de esa manera comunicar lo correcto a la población ahora también es importante decirles que hay no solamente este banco sino muchos otros bancos y entidades financieras disponibles para cobrar este bono para que así no se aglomeren solamente en uno o dos bancos justamente para el cobro del mismo gracias Edmundo en cualquier momento retornamos con usted con estas imágenes e información nos vamos a una pequeña pausa venimos enseguida tenemos más para usted con 48 minutos a continuación vamos a revisar un cuadro que consideramos muy importante tiene que ver con la economía y empleo y nuestro país préstamos micro y medianas empresas se crea plan de apoyo al pago de salario que consiste en préstamos fáciles a las empresas para que paguen el sueldo de dos meses se crea el plan de empleo que consiste en préstamos a cinco años plazos para micro y medianas empresas es lo que ha anunciado en las últimas horas la presidente Yanine Áñez y que vamos a analizar esta situación también con el presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas estamos hablando del señor Agustín Mamani que está con nosotros sin contacto vía Skype señor Agustín muy buenos días Nicole Rossell los saluda desde la revista El Día de Santa Cruz porque ustedes se han declarado en quiebra total nos va a comentar esta situación adelante por favor muy buenos días un saludo cordial a todos los micros y pequeños productores a nivel nacional bien ayer estuvimos atentos al anuncio que hizo la señora presidenta y los recibimos con alegría nuestra situación ya que cuando hablamos del tema de los bonos no estábamos contemplados muchos de los muchas familias que quedaban fuera de estos bonos bueno el día de ayer ya lo volvió un bono universal donde vemos que estos recursos llegará a cada uno y a todos los bolivianos en cuanto a lo otro cuando habla del salario para poder fortalecer a las unidades productivas es una medida muy certera nosotros esto lo hemos estado tomando o lo hemos estado realizando las sugerencias mediante las redes sociales en este caso tenemos una página la que es la de Economite Bolivia en Facebook hemos estado subiendo ahí todos los pronunciamientos también tenemos una carta dirigida a la señora presidenta y lo que el día de ayer lanzó estaba ahí el tema donde nos preocupa es justamente cuando habla de la inyección a las unidades productivas está asignando un millón o mil quinientos millones de bolivianos para el sistema productivo aquí nombra tres actores lo que sería la microempresa la pequeña empresa y la mediana empresa donde el recurso que asigna el gobierno no está de acuerdo a la necesidad del aparato productivo debemos tener en cuenta que hablando de la micro y pequeña empresa de todo el aparato productivo llegamos a hacer un 85% estamos hablando del rubro textil el rubro cuero metalmecánica alimentos transformación de alimentos tenemos otro sector que sería el de servicios tenemos otro sector que sería el de químicos o sea el tema productivo es bastante amplio y cada unidad productiva tiene una diferente necesidad un diferente capital y vemos en este costo que 1500 millones es muy poco para fortalecer al sector y esa es mi pregunta por favor permítame que yo le haga la siguiente consulta a usted que maneja mejor el tema estas medidas anunciadas por el gobierno se adecúan a las necesidades de ustedes o tienen alguna alternativa es decir alguna propuesta también para hacer las propuestas las hemos estado planteando por las redes sociales ya que con esta pandemia se nos hace el tiempo en un caso todas las propuestas están ahí en este caso cuando hablamos de las unidades productivas y cada unidad productiva es muy diferente cuando hablamos de microimpresas son unidades familiares consideramos el autoempleo en algunas circunstancias se da un empleo temporal en las pequeñas empresas va un poco más allá donde ya tienen un poco más de personal entonces para esto tiene que existir un estudio por unidad productiva para ver en qué forma se le va a hacer la reactivación qué monto se le debe asignar es por lo que nosotros vemos muy muy corto este recurso que está asignando más aún cuando en esta bolsa entraría la mediana empresa la mediana empresa bueno ya cuenta con todo un sistema logístico tienen profesionales que se hacen cargo de manejar una empresa ellos prácticamente se lo van a consumir todos estos 1500 millones de bolivianos porque son bolivianos no dólares ahí es donde nosotros ya entramos en desventaja porque una empresa legalmente establecida va a poder fácil poder acceder a estos recursos nosotros somos un 85% de todo el aparato productor pero lastimosamente nosotros estamos dentro del área informal no porque nosotros sea nuestro capricho no lamentablemente hay actores que hacen y obligan a que el pequeño productor esté en el tema de la informalidad ¿por qué? porque tenemos como cáncer un gran actor en este caso es el contrabando los productos usados que día a día pese de haber sido ya ilegal desde hace años atrás va creciendo este mercado cada día ahora ¿qué es lo peor? el problema viene ya el el problema del contrabando en estos momentos se está acumulando una vez que se levanten las medidas de la cuarentena ¿qué va a ser del mercado nacional? no estamos contemplando no es solamente dar inyección económica a una unidad productiva cuando vamos a tener un mercado 100% saturado de productos chinos y como estos productos llegan por temporada pues prácticamente estamos condenados porque los contrabandistas lo que van a hacer estos productos para justamente renovar su esto es empezar a rematar en el mercado nacional o sea son estos temas los que tenemos que tratar hacer un estudio socioeconómico desde ahí pero para verla en qué capacidad o en qué monto a cada unidad productiva se le va a hacer la inyección del sector claro y entendemos porque el tema y usted lo conoce muy bien lo maneja también de la mejor manera es un tema muy amplio pero entre las medidas que anunciaba la presidente Áñez decía que estas medidas son tomadas para evitar algunos despidos también en fuentes laborales ¿ustedes qué creen? ¿cómo analizan la situación y cómo toman estas medidas? ¿cómo van a accionar? como ya le decía esto es de no es de compra es de compra no es solamente lanzar un decreto y decir que una unidad productiva va a tener una inyección para pagar los sueldos esa unidad productiva o esa empresa tiene que producir y no solamente producir sino tiene que haber un consumidor más allá y ese consumidor es el que va a generar recursos dentro de una unidad productiva entonces esa parte es lo que se tiene que trabajar en el tema de mercados reitero nosotros ya hemos hecho un plan piloto el año pasado ustedes ya lo saben es el tema de la guilletera móvil nosotros estamos planteando de que esto se vuelva a activar ya justamente se ha hecho con el salario de los empleados públicos de los empleados privados nuevamente que se vuelva a activar esto porque es un buen mecanismo de incentivar a la población de consumir lo nuestro de consumir lo hecho en Bolivia importante lo que usted nos dice ¿esto le resultó la billetera móvil de qué manera aportó al comercio boliviano? bueno tuvo su efecto entenderá que ha sido un plan piloto lo que hemos estado nosotros ya planteando es que esto se amplíe de que se amplíe y no solamente deba salir del tema del segundo aguinaldo porque el segundo aguinaldo para que crece el requisito tiene que ver con un crecimiento de 4.5% por debajo de eso no se aplicaría es decir que este año no lo vamos a tener en esa billetera pero hay otros mecanismos hay el aguinaldo que anualmente se da podemos hacer que el gobierno asigne recursos de esos aguinaldos tenemos una ley que justamente es el compro boliviano ha sido ya lanzado pero lo que está faltando dentro de esta ley es la reglamentación necesitamos tener las reglas de prueba bien clara ¿para qué? para que justamente el tema de las licitaciones lleguen a las unidades productivas aquí lamentamos hay mucha gente que solamente dispone de dinero y estos recursos ellos lo manejan para acceder a estas licitaciones y en las medidas que está la normativa 181 hace de que muchas unidades pequeñas unidades productivas no puedan acceder es el trabajo con nosotros y necesitamos sí o sí trabajar en la reglamentación de esta ley cuando hablamos de este decreto de la de la 42-16 también necesitamos trabajar poner las reglas del juego bien claro para que nuevamente se active todo el aparato productivo y sería un gran aporte para la micro y pequeña empresa don Agustín con esto nos vamos a despedir entre las medidas se anunció también créditos para microempresarios ¿ustedes ven viable o no esta situación o tal vez lo ven complicado? Complicado no pero sí necesitamos saber cuáles van a ser la reglamentación de estas normas le indico de que las pequeñas unidades productivas no en su mayoría no somos formales y siempre cuando una norma o un decreto una ley sale está orientado al formalismo pero ¿cómo podemos hacer cuando tenemos un cáncer o como le indico tenemos los productos usados productos chinos que día a día nos van sacando del mercado debemos saber afrontar eso una medida también para poder bajar los costos de producción sería bueno que el gobierno tal como para algunos insumos actualmente ya ha hecho el arancel cero en este caso la materia prima y los insumos que se emplean para la producción en el mercado nacional también entre con un arancel cero bien quedan muchas dudas entonces respecto a lo que ha anunciado la presidente Yanine Áñez para este sector esperemos que las autoridades puedan aclarar en las próximas horas y nosotros como medio de comunicación dárselas a conocer hemos conversado con don Agustín Mamani presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa queremos agradecerle de verdad ha sido de gran aporte poder conversar con usted esta mañana don Agustín muchas gracias hay más información gracias Nicole si tenemos más información nos vamos en vivo con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez quien se encuentra con una autoridad del señor el licenciado Gary Rodríguez gerente del IPSE para tocar temas en esta mañana que tienen que ver principalmente con la ampliación de la cuarentena pero también con el plan de empleo y plan de apoyo al pago del salario muy buenos días Edmundo y a la autoridad también con quien se encuentra usted bueno Fernando es así el gobierno ha anunciado justamente que se brindarán algunos apoyos justamente al sector privado para poder brindarles el salario respectivo también a las personas que son dependientes del sector privado y es que el gobierno ha anunciado también que se darán préstamos blandos a aquellas empresas que así lo necesiten para pagar sus salarios es la información que nosotros estaremos analizando próximamente con el gerente del IPSE Fernando en unos minutos vamos a retornar con usted Edmundo para un poco ampliar este tema y que él también nos pueda guiar en base a cómo han aceptado y tomado estas determinaciones emitidas justamente ayer a través de un mensaje presidencial para poder paliar los efectos negativos de esta cuarentena en el sector laboral gracias Edmundo enseguida volvemos con usted continuamos hola Valentina hola gente linda cómo están ustedes ahí en sus casitas está con todas las pilas ¿no? está con todas las pilas bien con las pilas así es por supuesto he dormido bien le cuenta ayer dormí una siesta bastante larga ¿desde qué hora qué hora durmió? desde las 3 de la tarde hasta las 7 o sea una siesta bien hasta las 7 hasta las 7 de la tarde o sea una wow tenía sueño acumulado así que estoy en buen humor ¿qué vamos a desayunar hoy? bueno vamos a desayunar así una cosa riquísima en tan solo en cuanto en 5 minutos saludo no me salía el saludo no me salía pero bueno vamos va de vuelta buena querida Valentinita ¿qué es Juan Manuel? estamos muy contentos ¿por qué? este es el desayuno dale dale Juan Manuel va de vuelta va de vuelta yo me callo yo solo decir 5 minutos vamos usted me responde ya venimos bien venimos bien bueno estamos muy felices porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos ahí está el saludo oficial ahí arrancó mirá te quiero mostrar yo agarré y puse la mitad de la cebolla mitad de tomatito y solamente un ajecito de esto lo puse a hervir lo puse a hervir y lo dejé con agüita esto vamos a preparar la salsita que va a ser el huevo ranchero oh por Dios si 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 ese es el secreto del huevo ranchero este es el secretito le cuento que me encanta el huevo ranchero no sabía como se hace así que esta es la oportunidad para aprender si vos no querés que sea tan picante igual estos ají no están muy picantes le podés sacar la semillita ok pero si no usted la dejá como yo se la estoy dejando si no es muy picante ahí se concentra el picante de la semilla o es eso hay algunos que son picantes otros que no tanto le vamos a echar un poquitito de esta agua mi amiga mi amiga la licuadora mi amiga la licuadora así que trate con ella así que trate con ella estamos peleando no es tu enemiga es tu amiga mirá mirá ahí va hasta que no me la cambien no me haga miedo de la licuadora pero no te hagas problema no no porque yo cuando las cosas no funcionan tomo distancia toma distancia por supuesto bueno hay que se vaya que se vaya moliendo bien que se vaya moliendo bien toda esa cantidad de producto y fíjate vos que no le eché mucha mucha sal agua agua no le eché mucha agua así que acá tengo la sal porque la vamos a a salar en el momento que vamos a hacer la salsita muy bien así que bueno vamos a hacer lo que se cocine que se dé vuelta un poquito más vamos que estamos con tiempo se tiene que deshacer el ají ¿para cuántas personas es este desayuno? esto es para una persona podés hacerlo tranquilamente te estoy enseñando la base ahí si querés hacer más si comés bastante claro hay que dosplicar las versiones la hacés mucho más ya le pones el tomate entero ya le pones la cebolla entera le pones dos ajíes debe haber una infinidad de desayunos para preparar y en esta cuarentena seguro todos han despertado la creatividad así que bueno tome nota de todos los días los desayunos que hacemos así es nosotros todos los días y bueno mirá ahí va yendo mientras tanto voy a poner a calentar una sartén y la verdad que sí en este encierro en esta cuarentena que es justa y necesaria nosotros hemos aprendido hasta mucha gente a cocinar y le ha quitado el miedo a la cocina bueno es que en realidad a veces no les queda otra a ver no es necesario ser chef para cocinar y lo digo siempre hay que subsistir y ahora que no hay comida para pedir a la gente cómoda ha tenido que aprender ¿no? así es o bueno pedirle a algún vecino huele muy rico esto huele bastante bien entonces ahí le vamos a echar sal le pusiste Juanma ahorita le vamos a poner ok perfecto le pongo un chiquitín un chiquitín y esto tiene que romper el nervor ahí le pongo un poquitito de sal esa canción bailaba cuando estaba en el colegio cuando estaba en qué en el día de la madre bueno dos minutos veinte tiene que romper el nervor es lo que se rompa que se vuelva a levantar la temperatura y ahí le vamos a echar el huevito en el medio el huevito en el medio entonces vas a agarrar el huevito se va a cocinar no sé si terminamos en los dos minutos y medio los dos minutos pero bueno vamos a hacer todo lo posible lo vamos a poner el huevito ahorita eso ahí va ¡qué rico! el huevito en el medio perfecto entonces se tiene que cocinar está agarrando temperatura y le vamos a dejar que se cocine y que rompa nervor este huevito ranchero le podés poner uno, dos, tres más si querés vos mansito huevito delicioso le decía que esta canción yo la bailaba en el colegio la bailé una vez fue el día de la madre y me acuerdo mucho porque el compañero que me tocó bailar bueno era uno de mis mejores amigos pero ya no nos contamos muchas cosas porque bueno cosas de la vida no me podía levantar ¿entendés? no, sí, yo cuento todo no tengo problema ¿sabes que no me podía levantar? porque la vio grande y él tan chiquitito y flejito no me podía levantar entonces cuando todos levantaron las chicas yo saltaba porque no me podía levantar hasta el día de hoy me acuerdo antes no podía ahora peor le cuento bueno, ¿cuánto falta? mirá, falta un minuto estamos en un minutito ya se está cocinando el huevito ahí le vamos a cortar el pancito tipo bien gourmet este desayuno este desayuno hay un poco porque son más de sal que se vaya cocinando con un poquito de paciencia mirá, ahí ya empezó a romper el nervor esto es lo que yo quería que se rompa el nervor y que se vaya mezclando el huevito con esta salsa deliciosa que lo podés hacer en casa y sorprender no hace falta muchos ingredientes lo que hace falta es tener un poquito de ganas un poquito de creatividad si vos tenías el chile tenías el tomate y la cebolla te haces una salsa buenísima y un poquito de tiempo que me imagino que tiene bastante así que bueno aprovecha de hacer el desayuno para todos nosotros acá lo hacemos en 5 minutos entonces imaginate 5 minutos de las 24 horas del día no es nada así que hay que hacerlo nomás bueno quiero aprovechar Juanma mientras va a ir viendo a que nos manden sus mensajes 691-25706 envíenos un mensaje manden sus saludos sus felicitaciones que aprovechen la gente porque vamos a tratar de leerlos absolutamente todos nos llegan de todo el país Juan Manuel sí nos llegan de todos lados y la verdad que estábamos muy contentos mirá lo quería sacar pero le falta un chiquitín y ya terminó los 5 minutos del desayuno ya tienen bueno huele muy bien huele muy rico ¿no? esto huele muy rico imposible hacer dieta en este programa esta es la idea que se vaya cocinando la clarita fijate vos que la clarita se va cocinando y va creciendo en su tamaño ahí se ve muy bien acá se ve súper bien a ver a ver se me pegó en el fondo así que bueno ni modo lo quería sacar si vos tenías una tenés una sartén de teflón buena lo podés sacar y lo pones mirá lo ponemos acá el pancito de un lado y del otro y así tenemos un desayuno de tan solo 5 minutos huevitos rancheros super 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 mexicanos hacelos en casa que te van a salir deliciosos le voy a sacar foto Valentinita bueno aprovecha de sacarle fotos y usted síganos en las redes sociales al día Bolivisión hacemos transmisiones en vivo conozcan los backstage que hacen los presentadores en casa también mándenos un mensaje y bueno los estamos leyendo siempre para ayudarlos el whatsapp el whatsapp también claro el whatsapp nos pueden escribir el whatsapp vos que estás ahí estás ahí mirándonos tenés el teléfono a la mano bueno mandanos un whatsapp y decinos que querés que te mandemos saludos ya tenemos le cuento vamos a leerlos a ver dice la gente hola hola buenos días un saludo a los tres se ven muy lindas Nicole y Valentina dice no se olviden de mandar saludos a los yungas dice siempre los veo dice un beso y un abrazo a las dos chicas más lindas mi nombre es Jonathan que está en casa un beso Jonathan también a su hermano dice Giovanni más conocido su hermano como Maluma un beso gracias un beso ah idéntico ¿cuál? el chico de la se claro por supuesto a él me refería a la camiseta igual ¿qué más dice la gente? hola buenos días saludos a todos a Santa Cruz la verdad la cuarentena está aburrida pero queremos ver a Valentina bailar el clima de de Potosí vamos a hacer el baile más adelante vamos a enseñarle a la gente a ver ¿qué más dice a esta hora de la mañana? saludos para Valentina y Vania desde Camarga la tierra del sol y la del vino un beso gracias ¿qué más dice? gracias por su programación saludos para todos dice besos y flores para la hermosa Valentina oye que madrugó solo para verla a ella oye impresionante lo tuyo Valentina nosotros lo hemos pintado me esfuerzo un montón y saludos para Valentina que baila Valentina la saludos para Valentina gracias estamos pintados vamos a ver si alguien le envía un mensaje a usted que dice buenos días revistas saludos a Nicole Valentina y Fernando y Juanma gracias su programa es muy entretenido dice y muy informativo atentamente Erlan un beso para vos Erlan gracias Valentina estás hermosa muchas gracias me da vergüenza usted cuando mande un mensaje lealo a usted lealo a usted hola saludo gracias por su programación estás muy linda Valentina mira como te llevan los piropos los amo gracias las piropean a Valentina gracias que celoso usted disfrute de que sus amigas la piropean bueno dice hola buenos días felicitaciones para el programa por favor quería preguntar porque ella no baila Valentina mira Valentina la están pidiendo desde Camargo la están pidiendo desde Sucre la están pidiendo desde la luna yo no sé por qué no bailo de pronto un día baileo la están pidiendo desde Marte venga para acá no es que la canción del clima no puede tome distancia no puedo agarrar después voy a bailar la canción del clima lo prometo y no sé por qué dejo de bailar pero que me dieron a saber de ella venga a bailar acá adelante encienda esa otra otra mensaje bueno ya vamos a leer otro mensaje ¿qué dice? felicidades a mi tierra hermosa tarija dice 203 años muchas gracias un saludo vamos a ver ¿qué dice? ¿qué dice? ¿hay más mensajes? ¿qué hacía ese mensaje? ¿qué hacía ese mensaje? ¿qué hacía ese mensaje? ¿qué cambia? ¿qué dice? buenos días Cochabamba un beso para Cochabamba buen día Valentina buen día Valentina está muy linda bailar de Santa Cruz pero pégate un bailecito acá adelante calentar esta pantalla ¿y por qué calenta? ¿qué quiere decir usted? porque calentar significa que la gente se va a poner feliz y se va a poner alegría y eso le va a dar sangre en la cara vamos Valentina venga no usted no haga así porque no ha pedido del público ha pedido de millones han mandado mensajes desde Marte mira te quiero decir ahí están han mandado mensajes desde Marte para que vos bailes la gente te está pidiendo pero a gritos pero ¿será que ¿será que quieren? porque yo leí dos mensajes le tengo ¿cómo? mirá el próximo seguro dice que baile Valentina mostrámelo por favor para que veas para que veas que sí mirá ¿qué dice el próximo? a ver hay mensajes ¿qué dice? ¿baila Valentina o no? ¿usted qué dice? ¿tengo que bailar o mejor no? bueno día ¿qué canción? bueno día Valentina que baile una canción mirá ¿viste? bueno para que veas para que veas que todo el mundo pide mirá como llueve ¿qué dice? buenos días quiero mandar saludos a todos están guapos a toda la revista Valentina ¿qué? tiene que bailar dice bueno ya ¡ay! ¡no! ¡qué baile! mirá a todo el mundo ¡no! 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 ¡qué baile una cuesta ¡qué vergüenza! mirá los mensajes mirá mirá ya tengo que ver mirá ¡no! ¡qué baile Valentina! ¡qué baile! ¿y si pone la canción del clima? ¡qué baile Valentina! ¡qué baile Valentina! ¡qué baile desde la paz! ¡desde la paz! mirá bueno a ver impresionante impresionante buenos días ¡qué baile Valentina! ¡qué baile tiburón! dice ¡qué baile tiburón! bueno ¡qué baile tiburón! oye explotó el whatsapp mirá ¿cuántos mensajes más querés? ya está bien voy a bailar la canción del clima ¿le parece? bailemos la canción del clima ¿la tenemos la canción del clima? ¿la canción del clima? esa esa pónase aquí yo les voy a enseñar el paso aquí vamos suba el volumen el paso base el paso base este es arriba o este es abajo ahí viene el clima o te he preparado o salgas de tu casa si no te han avisado y pon mucha atención aquí en Bolivisión ¿eso? no tuve que ver una mamá marca el paso a ver dale dale este es arriba o este es abajo ahí viene el clima o te he preparado o salgas de tu casa si no te han avisado y pon mucha atención aquí en Bolivisión ¡me cuenta! la gente pedía otra cosa la gente era atenti atenti que la gente pedía otra cosa no pedía ahí también pedía tiburón quería tiburón ¿algo más señor? ¿qué es algo más? ¿quiere que haya? nada vamos ahí ¿dónde está tu tiburón? vamos a buscar después un disfraz de tiburón que tengo pero para ver después porque no creo que lleguemos bueno eso lo hacemos para ustedes señor señora que nos escribe siéntase especial no le hago caso a nadie solo a usted buena onda en esta cuarentena en la cocina más entretenida la cocina más linda la cocina más divertida pero mirá te quiero mostrar Valentina ya la cantidad de mensajes que han llegado pidiendo que bailes vos a ver mostremos los mensajes a ver mirá Valentinita mirá la cantidad de mensajes que sigue llegando mirá Valentina revetaste el whatsapp colapsó la red mirá colapsó la red mirá todo eso gracias gracias usted leí ahí que querían que baile el tiburón que baile el tiburón será verdad que quieren porque eso está diciendo mi productora te apuesto que el próximo mensaje ahorita que está entrando en este segundo dice que baile el tiburón el tiburón te apuesto este huevito que estamos acá mirá que dice el próximo que entra que dice aquí llegó tu tiburón yo quiero pegar y fumar aquí llegó su tiburón señores a ver voy a leer que dice que baile el tiburón desde la paz Valentina bailá el tiburón ahí vení mirálo mirála mirála ahí está ahí está nos pedían nos pedían acá lo tenés el tiburón bueno vos estás cambiando acá ¿cómo es? bueno dale que venís súper bien dale esa eso mueva 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 eso con el tiburón 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 señérvalo bien bien esta es la cocina más divertida enseníamos a cocinar Te sacamos una sonrisa, te alegramos el corazón de los dos lados Del estómago y del alma Así que ustedes piden y acá se cumplen Ey, 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 no digas eso porque no sabes que pueden pedir Bueno, depende también el pedido Gracias, gracias a ustedes Bailar, ahí la tenemos a Valentinita a bailar Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes y con mucho cariño Así que un beso y por favor mandale un mensaje a Manuel Buenísimo, buenísimo Así se pone celoso, gracias Ya estás bueno Bueno, seguimos con mucho más acá Ay, la revista El Día no te muevas de ahí porque estamos súper divertidos Y un montón de información Gracias por continuar junto a nosotros Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez En este momento quien se encuentra con el señor licenciado Gary Rodríguez Gerente del IPSE Adelante Edmundo, estamos con usted Así es, bueno Hace un momento lo adelantábamos Fernando, el gobierno ha anunciado que realizarán Algunos préstamos blandos a las empresas Para que puedan paliar un poco esta situación Y puedan cubrir con los salarios De por lo menos dos meses de sus trabajadores Pero como toman esto el sector privado El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Licenciado Gary Rodríguez Nos comenta, buenos días licenciado Muy buenos días y por su intermedio A toda la audiencia de este programa Este ejercicio canal Evidentemente en la víspera se han conocido Cuatro medidas por lo menos Dos por el lado de la demanda Dos por el lado de la oferta Medidas paliativas a la situación de crisis económica Que ya se está viviendo lamentablemente Producto de este largo proceso de cuarentena Que está afectando al funcionamiento normal De las empresas Tenemos una medida por un lado Que apunta a ayudar a los empresarios Al pago de los sueldos durante dos meses Todavía no sabemos las condiciones Ojalá que sea con tasa cero Siendo que en otros países Incluso los gobiernos se están haciendo cargo De pagar a los trabajadores Para que no pierdan sus empleos La situación de las empresas es tremendamente complicada Para que lo entienda la audiencia ¿Qué pasa si un jefe de hogar, un jefe de familia Un trabajador pierde su fuente de empleo Y no tiene ingresos? ¿Qué pasaría con la trabajadora del hogar? Con toda seguridad que la van a tener que despedir Eso mismo pero en grandes proporciones Pasa con las empresas de todos tamaños Entonces es un paliativo Viene a solucionar un problema de liquidez inmediato No es un regalo de parte del gobierno Porque el repago se tiene que dar en un año y medio Licenciado, ¿pero esto cubre un salario total del trabajador? ¿O hay algún tipo de restricción? Porque es conocimiento de todos Que hay algunos que ganan más de otros Que otros, obviamente Hay que ver la reglamentación del decreto Reitero, y la explicación de las autoridades Entiendo que se está hablando de cubrir Dos salarios mínimos Reitero, lo tomamos como una medida paliativa Pero en conjunto, incluso con los 1.500 millones de bolivianos Que se prevé para el plan de empleo En favor de las MIPIMES Las micro, las pequeñas, las medianas empresas Está bastante distante de lo que se esperaba Por lo menos comparando con la propuesta Audaz pero necesaria que había hecho el presidente de Caínco De registrar, perdón De inyectar a la economía un 20% Del Producto Interno Bruto Al momento, ¿cuál es el porcentaje que se está inyectando Entonces en la economía del Producto Interno Bruto, licenciado? Bastante distante de aquello Hay que hacer el cálculo, definitivamente Tenemos una serie de bonos A los que ya se tenían Se ha sumado el bono universal Ahora para personas entre 18 y menos de 60 años Que no reciban ningún tipo de transferencia desde el Estado Y está la ampliación también del bono familia A aquellos estudiantes del sector de educación particular Y de otro tipo de educación Pero reitero, tenemos que ser más agresivos Tenemos que ser más imaginativos Ver lo que están haciendo otros países Si es que no queremos perder empresas y perder empleo ¿El Estado tiene la capacidad para poder asumir medidas más drásticas Que las que ya está tomando? Con relación a la economía ¿Estamos hablando de una inyección más fuerte? La tiene, definitivamente Hay diferentes formas de hacerlo Con recursos propios Ahora es cuando no hay que preocuparse de déficit fiscal Ahora no es momento de preocuparse de endeudamiento Si hay un momento cuando se justifica Que el país pueda endeudarse interna o externamente Es este momento Hay que ver los fondos de cooperación Hay que ver préstamos que se puedan hacer externamente Y también, ¿por qué no pensar en las AFPs? Por ejemplo, ahí donde nosotros como trabajadores Tenemos nuestros ahorros para jubilación ¿Por qué no pensar que un porcentaje de eso vuelva al trabajador? Y que eso ayude a dinamizar la economía No solamente como una devolución Sino incluso como un préstamo Que el día de mañana se pueda reponer Perfecto, muchísimas gracias licenciado Bueno, Fernando, hemos escuchado también algunas propuestas Que tiene el sector privado Entonces con relación a otras medidas Que se podrían tomar para ayudar a la economía A poder reflotar ante esta situación de la pandemia Que se está dando en todo el mundo Fernando Le agradezco por este contacto del mundo Tanto a usted como al licenciado También por habernos atendido Hasta un próximo contacto Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más En nuestra revista Tenemos consejos para usted Prueba el nuevo Haggis Triple Protección El del color celeste Que viene con pañales de regalo en todas sus tallas Sí, así como lo escuchas Pañales de regalo Y además tiene el mejor precio por pañal Mantén a tu bebé sequito por más tiempo Gracias al máximo poder de absorción Del nuevo Haggis Celeste Recuerda que puedes pedir tu Haggis sin salir de casa Bien, tenemos para usted Nuestro WhatsApp habilitado Para que nos escriba Si es que usted tiene consultas Nosotros tenemos redes sociales Estamos muy activos Tanto nosotros como presentadores Como también la Red Bolivisión Tenemos Atención Cuentas del canal Que es Red Bolivisión en Twitter Red Bolivisión en Facebook Red Bolivisión en Instagram La revista al día Lo propio también Tiene sus redes sociales Para que usted nos pueda hacer llegar Lo que usted quiera Escribirnos Estar en contacto con nosotros Este programa Señor, señora Usted que nos está viendo Se hace por y para usted Y también tenemos Nuestro WhatsApp habilitado 691-25706 Para que usted nos escriba Si tiene alguna duda Algo que quiera decir Simplemente Este es el lugar adecuado 691-25706 Más adelante Vamos a seguir leyendo los mensajes Ahora, si usted me permite Quiero hablar de un tema Que es lo que el gobierno Ha dado a conocer ayer Son los bonos Son las diferentes medidas Para paliar de alguna manera Estos efectos negativos De la cuarentena Para un poco ampliar Este tema Y conocer los detalles Y si usted tiene alguna duda También Hemos lanzado una pregunta En Facebook Que tenía que ver con Si usted tiene alguna duda Respecto a estos bonos Bono familia Bono universal Etcétera Hoy vamos a establecer contacto Con el senador Oscar Ortiz A quien quiero agradecerle Muchísimo por este contacto A quien vamos a transmitirle Todas estas dudas Y preguntas Senador, muy buenos días Desde Polivisión Santa Cruz Fernando Iles saluda ¿Cómo le va? Muy buenos días Fernando Un gusto saludarlo Y también a todas las personas Que nos están bien Gracias Gracias a usted Por este contacto Senador Quisiera que comencemos Con la explicación Detallada De lo que significan Estos bonos Y quienes pueden Acceder a los mismos Sí, mira Ayer se han tomado Varias medidas Que ha anunciado La presidenta Yolene Ángel Que justamente Buscan ayudar A las familias bolivianas También preservar El empleo Y buscar ir sentando Las bases De lo que debe ser El fortalecimiento O la reestructuración De la actividad económica En las próximas semanas Lo primero Es que el bono familia Que ya se habían anunciado Que comprendía A los estudiantes De Kinder Kinder Primaria Secundaria De las escuelas Fiscales Ayer se han empleado También para aquellos Estudiantes Que están En los centros De educación especial Pero también Para todos los estudiantes De los Colegios Particulares Al mismo tiempo La presidenta Ha indicado Que se va a pagar El bono universal Para todas aquellas Personas Que no estaban Comprendidas En algunos De los bonos Anteriores Por ejemplo Si una persona Ya había recibido La canasta Familia Porque Estaba Comprendida En la lista De beneficiarios De bonos Van a Suduy O tenía Beneficiarios Y si había rentabilidad Y no tenía Jubilaciones Recibía La canasta Familia Ya no podía Recibir el bono universal Pero si no estaba En esa categoría Va a poder Recibirlo Esto Lo que procura Es Apoyar A Millones De familias Bolivianas Que sabemos Que por La cuarentena Están Asumiendo Un sacrificio Enorme Porque son Cuentapropistas Porque son Personas Que viven Del trabajo Día a día Y que obviamente En la búsqueda De preservar Su salud Y su vida Se le ha pedido Que se quede En su casa Pero eso Les ha generado Una pérdida Sustancial De sus ingresos Entonces se está buscando Que se pueda Ayudarlos de esta forma Ayudar a su familia Y al mismo tiempo De esa forma También se va a generar Un movimiento económico Muy importante Por otro lado Se han establecido Dos planes Para apoyar A todos A quienes generan Los empleos Las fuentes de trabajo A preservarlos Se está buscando De todas formas Y hay que seguir Haciéndolo Como también Seguramente En el futuro Que se pierda El empleo En una coyuntura Tan difícil Que estamos viendo Está afectando Hasta las economías Más desarrolladas Por ejemplo El primer plan Lo que busca Es a todos aquellos Que tienen Empleo En el sector Privado Que están Afiliados Al sistema De las AFP Que cotizan Al sistema De las AFP Sus empresas Puedan Prestarse Hasta dos salarios Mínimos Por mes Por trabajador Durante dos meses Todos los meses Que se están parando Las actividades Un mes y medio Para hacer Para que puedan Prestarse Incluso los primeros seis meses Sin pagar Ni capital Ni intereses A fin de que Así puedan financiar El pago De salario Se estima Que son casi Medio millón Los trabajadores Que están En esta Categoría Y que sus Empleadores Podrán tener Estas facilidades De financiamiento Y al mismo tiempo Se ha establecido Un fondo De 1.500 millones De bolivianos Para que Las micros Pequeñas Y medianas Empresas Que son más o menos Unos 700 mil Prestatarios Que generan Casi dos millones En fuentes de trabajo Que ya están operando Con sistemas financieros También puedan obtener Un crédito A cinco años Plazo Con un año De gracia A fin de que puedan Retomar sus actividades En la medida Que se vaya Levantando la cuarentena Según la evaluación Que vaya haciendo El gobierno nacional Para darle Algunos datos El bono familia Con estas nuevas Ampliaciones Que se han anunciado Ayer Va a llegar A prácticamente Dos millones 900 mil 900 mil Estudiantes Casi tres millones De personas Y creemos que Esto es una forma Muy efectiva Muy transparente Porque como dijo La presidenta Se le pone El dinero A las manos A las familias Rubianas Para que ellas La administren Directamente Senador Quisiera hacerle Tenemos muy poco Tiempo para tantas Preguntas La verdad Porque hemos habilitado Nuestras redes sociales Como Red Bolivisión Para que la gente Nos haga llegar Las mismas Quisiera preguntarle ¿Qué entidades Van a estar disponibles Para el cobro Respectivo de estos bonos Además de las fechas Y los requisitos En cada uno de ellos Que las personas Tienen que presentar Para cobrarlo Y después de estas preguntas Vamos a revisar Las redes sociales Por favor Bueno, la familia Se comienza a pagar hoy Entiendo que Las autoridades De finanzas Por temas operativos Han dicho que hoy Comiencen a cobrar Por todos los estudiantes En secundaria Se ha hecho un acuerdo Al Ministerio de Economía Con las entidades Del sistema financiero Prácticamente Han entrado Todas las entidades Bancarias Para que las personas Puedan acercarse Ha salido Un instructivo Hay que ir Con la libreta De notas Del estudiante De los últimos Tres años Porque En algunos casos Había sido entregada A las escuelas El último año Entonces Se está buscando Facilitar Eso Se va a pagar Entonces A partir de hoy Hoy se comienza Con los estudiantes De secundaria El bono universal Se comienza a pagar El 30 de abril En cuanto a los requisitos Senador Tengo entendido Que tienen que llevar La libreta ¿Qué pasa con las personas Que no tienen la libreta? ¿Pueden llevar Algún otro requisito? Estoy hablando Del bono familia Específicamente Por eso Se ha establecido La posibilidad Que se pueda Llevar la libreta De los años 2017-2018 Para que Haya También esa facilidad Bien Ahora procedo A leerle Algunas preguntas Que nos han llegado A través de nuestras Redes sociales Dice lo siguiente Lulu Soria Buenos días Mi pregunta es la siguiente Mi hija vivía en Sucre Y ahora me la traje A Potosí La libreta se quedó En la escuela Y ahora Al momento de la inscripción Era necesario la libreta Para el requisito Del bono Bueno Esta ya La ha respondido Vamos a pasar A la siguiente Leonardo Leonardo Sárate Buenos días Buenos días El bono universal Es también para las Personas privadas De libertad Puesto que muchas Mujeres y hombres Mantienen a sus hijos Desde las cárceles Sí, bueno Es para todos Los ciudadanos Bolivianos Que tengan entre 18 y 60 años Porque quienes tienen 60 años Ya reciben la renta Dignidad Rú Blanco Consulta lo siguiente ¿Por qué no están abiertas Todas las agencias Que están habilitadas Para el pago De bonos Y renta Dignidad? En La Paz La mayoría de los bancos Solo habilitaron Dos a tres agencias Para estos cobros El Ministerio de Economía Está haciendo las gestiones Con el sistema bancario Para seguir ampliando El número de agencias El número de puntos De atención Todos sabemos Que también Por la cuarentena Hay dificultades De transporte Y obviamente también Los funcionarios Las entidades financieras Tienen algunas dificultades Para poder trasladarse Y abrir el conjunto De la agencia Pero se va a seguir Haciendo todos los esfuerzos Para que ahí Acabe más puntos De atención Cris Leo Mollinedo Nos consulta Buenos días Tengo una consulta Si cobro por ejemplo El bono familia Pero mi esposo y yo Somos independientes Trabajamos al día ¿Podemos también Cobrar el bono universal? Quienes ya hayan cobrado Algunos de los otros bonos Ya no serán beneficiarios Del bono universal Porque se está buscando Justamente llegar A quienes no estaban Beneficiados En las categorías Anteriores Que era lo que Reclamaban varios sectores De la población Hay preguntas Senador Que entendemos Que no le competen Directamente a usted Como autoridad Responderlas Pero de todas maneras Se las hacemos saber Porque son preguntas Que nos han llegado A través de nuestras Redes sociales Sabrá usted disculparnos Miguel Ángel Consulta lo siguiente ¿De dónde saldrán Los fondos para los bonos? ¿Se piensa hacer recortes En el gasto público? ¿Se tiene pensado En algún momento Disminuir los impuestos Y no solo diferirlos Para no ahogar Al sector privado? Se está trabajando El equipo económico Del gobierno Obviamente Como ustedes verán La presidenta Janine Añe Está enfrentando Por segunda vez Una gran crisis En el país Desde que asumió Y ha mantenido La actividad económica Y eso es fundamental Entonces Por un lado Hay recortes De gastos Y por otro lado También Se está buscando Financiamiento Y en algunos casos Se va a lograr Internacional Para lo que son Medidas de Alivio social En una situación Que Paraliza La actividad económica Evitando Preservar la vida Y la salud De la población Obviamente Con un sacrificio Económico muy grande Bien Estefanía de Tudela Dice lo siguiente Tengo mi niña Que está en kinder Recibiré de ella El bono Pero mi esposo Y yo No somos asalariados Trabajamos el día Mi esposo y yo Recibiremos también El bono A pesar que ya Recibimos de mi hijita Ya la respondió usted ¿Verdad? Sí Bueno En ese caso Digamos Quien no esté Registrado como tutor De la niña Podría recibir El bono universal Susana Pamela Chávez Consulta lo siguiente ¿Por qué piden RUDE De los colegios? Dice Porque se imagina Que hay que identificar Justamente Quienes son los niños Porque en función De ellos Se ha otorgado El bono familia Y en el registro De único educación Que todos los padres Llenamos Cuando escribimos Nuestros hijos Al inicio del año escolar Obviamente Están los datos De los niños Que están En las escuelas Y de quien queda Registrado como su doctor En algunos casos El papá La mamá O en algunos casos También algún otro familiar Bien Hay una pregunta Que nos han hecho Varias personas Senador Buen día ¿Quién recibe El bono universal Se puede recibir en pareja? Porque yo tengo mi esposo Y tengo esa duda Es decir Lo que ella nos quiere Transmitir Es si cobran Como esposos Un solo bono O cobran como personas Independientes Cada uno Cobran como personas Independientes Siempre que no hayan Recibido Algunos de los otros bonos Bien Tenemos muchas Muchas consultas Vamos a seguir bajando Porque hay algunas repetidas Senador Dice Una pregunta Si yo recién Me entré a estudiar A un CEA Pero no tengo mi libreta De año pasado ¿Cómo puedo cobrar El bono? Bueno Es algo ya Muy Digamos Muy específico Que el Ministerio de Educación Lo va a ir recibiendo Pero si está Estudiando Estará En la base De datos Entonces En el caso De los CEA Obviamente Ya son Generalmente Personas Que tienen La mayoría de edad Obviamente Hablando de Reglamentación Específica Para ello Bien Vamos a Continuar Leyendo Una más Dice Para el pago Estás a través De Twitter Porque también Lo hemos hecho A través de esta red Social Senador Dice Para el pago De los bonos Y la solicitud De línea De crédito Para pago De salarios ¿Se habilitará Alguna opción Online? Eso Lo trabajará El sistema Bancario Y el sistema Financiero Lo que está Haciendo El gobierno Nacional Es obviamente Poner a disposición Del sistema Financiero El fondo Con todos Estos recursos Para que Los bancos Puedan Traspasar Estos recursos A la población Vía préstamos Con estas condiciones De fácil acceso Y obviamente De un costo Que tiene que ser Muy bajo Y especialmente Durante los primeros Seis meses Que es cuando Se estima Que la actividad Económica Obviamente Va a estar Recuperándose De los sacrificios Económicos Que se ha asumido Por esta cuarentena No tengan que pagar Ni capital Ni interés Bien senador Quiero agradecerle La disposición De responder Todas estas consultas Entendemos Que hay muchas Dudas al respecto Porque bueno Las personas Necesitan Estar muy seguras De lo que son Estos bonos Y quienes pueden cobrar Quisiera Para ir finalizando Esta entrevista Que usted me pueda Decir Nos pueda guiar La persona Que tenga más dudas Que tenga denuncias Que quiera saber Cosas más específicas ¿A dónde puede comunicarse? ¿A qué ministerio Debe dirigirse A través de las redes sociales? ¿Cómo puede hacer? Bueno En el caso Del bono a familia Que es por ejemplo El bono que se paga En función De los estudiantes De los distintos ciclos Es el ministerio de educación Quien va a estar Coordinando Todos sus pagos Ahí don Víctor Locaren Y su equipo Van a estar trabajando Para no solo Responder las dudas De toda la población Sino asegurarse Que llegue obviamente El pago del bono A todos sus beneficiarios Y les repito Se lo está haciendo De la forma más transparente Posible A través del sistema bancario Para que quede Registro Del pago Para que cada persona Reciba directamente Los recursos Y obviamente aquí La responsabilidad Es de cada ciudadana De cada ciudadano Administrar bien Estos recursos Que se le está dando Como una ayuda Para apoyar A las familias En un momento Tan difícil Que nos ha tocado vivir Bien senador Oscar Ortiz Quiero agradecerle Por este contacto Vamos a estar atentos A seguir desarrollando Todas estas noticias Que obviamente A la gente le interesan Y le quiero agradecer La disposición también Que tengan muy buenos días Y éxito en sus funciones Muy buenos días Gracias a usted Gracias a senador Vamos a continuar Con más en nuestra revista Después de este corte Que tenemos preparado Gracias a senador Una vez más Y bueno Si usted tiene más dudas Vamos a tratar De ir respondiéndola De manera interna A través de nuestras Diferentes redes sociales Cortevenidos Información importante De conocer estos datos De porcentajes de descuento En las facturas De energía eléctrica Nos va a comentar Más detalles Edmundo Gutiérrez Muy buenos días Claro que sí Nicole Bueno Los descuentos Ya están aplicados A todas las facturas De toda la población Con relación al consumo De energía eléctrica Porque el gobierno Ha decidido subvencionar Justamente para paliar Esta situación Algunas de las facturas En 100% De todo su consumo Y así sucesivamente Otros descuentos Que se registran Pero se encuentra Con nosotros El encargado de comunicación De CRE Licenciado Amilcar de Jardín Que nos va a brindar Más información al respecto Buenos días Buenos días Efectivamente Ya se están entregando Los avisos de cobranza Desde el pasado sábado Están entregándose Ya con el consumo real Medido E incluye los descuentos Previstos por la ley 1294 Esto quiere decir Que para consumidores Que no exceden Los 120 bolivianos De consumo Importe por energía Así figura En su aviso de cobranza Le corresponde 100% de descuentos Para su consumo Y también En este caso 100% de descuentos Para las tasas municipales Resumiendo El que consume Hasta 120 bolivianos No tiene que pagar nada Está totalmente Subvencionado Por el gobierno A partir de ahí También hay otros descuentos Pero conforme Aumenta el consumo Va disminuyendo El porcentaje de descuentos ¿Qué son los rangos Que tenemos Para que le quede claro A la población? Bien El rango más importante Digamos viene a ser El que sigue A estos 120 bolivianos El que consume Entre 121 bolivianos Y 300 bolivianos Ese consumidor Va a pagar El 50% De su importe Por energía Pero va a tener Va a tener que pagar Todas las tasas municipales De ahí El siguiente rango Pasa de 300 Digamos A 500 Ahí corresponde Un 40% De descuentos De 500 a 1000 Ya es un 30% De descuentos Y luego Lo que consume Más de 1000 bolivianos Se mantiene En un 20% De descuentos Solamente En el consumo De energía eléctrica Tenemos aquí Un ejemplo Para mostrarle A la población Entonces Nicole Quiero que lo vean Porque de esta manera Va a llegar la factura Si podemos mostrárselo A la cámara Para que a la gente Le quede claro Y nos explique un poquito Cómo es que se va a poder notar El descuento En la factura Licenciado Claro que sí Este es el aviso de cobranza Que se está dejando En los domicilios Eso también hay que dejarlo clarito El descuento En la factura De energía eléctrica Es solamente Para la categoría domiciliaria La categoría domiciliaria Digamos que cree Tiene en esos 638 mil conexiones Bueno Este es un consumidor Que no excede Los 120 bolivianos Fíjense Es un aviso de cobranza Como lo que nos dejan En nuestra casa En la parte central En la parte central Usted tiene Importe por energía Eso equivale a su consumo Ahí dice claramente Cuánto le están cobrando En boliviano La tasa AFCOM La tasa cooperativa Si es que usted es cooperativista Y finalmente Los descuentos Que le hacen 100% Descuento domiciliario Así figura Abreviado 100% Dexdom Así figura En su aviso de cobranza Y luego En lo que corresponde A las tasas Que está de este otro lado Pues también van a ver Está la tasa suburbano La tasa de un grado público Y el descuento Al 100% Este señor No va a pagar Absolutamente nada Equivale a un 100% De descuento Perfecto Muy bien Esto desde cuándo Rige entonces Para que le quede claro A toda la población Bueno de acuerdo a la ley Ya son las facturas Que se están emitiendo En el mes de abril Y va a incluir también Mayo y junio Son tres meses Que se van a mantener Estos descuentos Y es importante Y aquí queremos Hacer este énfasis En que por favor Les dejen A nuestros operadores A los técnicos Que están leyendo Los operadores Les den la facilidad Para poder hacerlo Recordemos que los descuentos Hay que aplicarlos Sobre esos consumos Es importante Para que cada uno Podamos usar En nuestro domicilio De este descuento Eso es muy importante También vamos a hacer Y vamos a pedirle A la población A esos domicilios Que tienen el medidor Dentro de la casa Y que ha ido El técnico Le ha tocado la puerta Y no le han abierto Porque a veces hay temor Porque no estaban Porque no lo escucharon Entonces no se ha podido Oler esos medidores A ellos Solamente a ellos Se les ha dejado Un adhesivo amarillo En la puerta Donde se les dice Que por favor Nos dicten su consumo A través de una línea telefónica O usando la app De la cooperativa Necesitamos Que el vecino Realmente Nos reporte Cuanto marca Su medidor De energía eléctrica Perfecto Toda la información Que la población Debe tomar en cuenta Con relación a los descuentos Entonces que se realizan Al consumo de energía eléctrica Nicole Correcto Edmundo La explicación ha sido Muy clara Y de gran valor También para que el ciudadano Pueda entender Estos descuentos Que se van a aplicar En la factura De energía eléctrica Te agradezco mucho Edmundo Nos vamos a ir Con nuestra otra unidad móvil Hasta La Paz Con Juan Pablo Mamani Porque el Consejo De Juventudes Pide encapsular El alto Esto ante los casos De coronavirus Nos va a pedir esta información Por favor Adelante Muy buenos días Hola Nicole ¿Cómo te va? Muy buenos días Sí Y la iniciativa surge De jóvenes alteños Precisamente Que están pidiendo A la alcaldesa De la ciudad Del alto Encapsular esta urbe Habida cuenta Que ya En esta ciudad Se tiene 18 casos Confirmados De coronavirus Estoy con Franklin Ríos Quien es el presidente De las juventudes Del alto Quien nos va a dar Parte de esta iniciativa Que surge de ellos Y claro Que lo van a presentar En horas de la mañana A la alcaldesa del alto Franklin adelante por favor Bueno principio Muy buenos días Nosotros hemos visto Muy preocupados Por la situación Los 18 casos 4 decesos Hace dos días En la ciudad del alto Luego de eso No se han vuelto A actualizar los datos El municipio No ha vuelto A actualizar los datos Nosotros como máximas De presentación De la juventud De la ciudad del alto Estamos pidiendo Al gobierno municipal Que adopte medidas Efectivas Rápidas Como lo han hecho En otros municipios En Bolivia La ciudad del alto El número 13 El caso número 13 Era de contagio comunitario Esto quiere decir Que la ciudad del alto Está entrando Y estamos entrando En la cuarta fase Del coronavirus Esto es muy preocupante Porque vemos personas Que evidentemente No están siendo conscientes No están acatando Las medidas de seguridad De la cuarentena nacional Del decreto supremo En zonas alejadas De la ciudad del alto Claramente hemos visto Que no están cumpliendo Algunos ciudadanos Franklin ¿Cuál es la propuesta Y la carta Que se le va a entregar En horas más A la alcaldesa del alto Nosotros hemos sacado Una resolución Con todo A nivel comité ejecutivo Para hacer conocer En las próximas horas A través Vamos a cruzar Una nota dirigida A la alcaldesa De la ciudad del alto Para pedir Un encapsulamiento De la ciudad del alto Para que se endurezcan Las medidas Y evidentemente Que algunas personas Que no están cumpliendo Las medidas De la cuarentena nacional Sean sancionadas ¿Qué le pueden decir A los vecinos Ustedes que viven En esta ciudad Lo han visto Que la mayoría Por ahí No está cumpliendo Con las normas Bueno Primeramente Muy buenos días Pues decirles Que no cumplan Que cumplan Porque hay diferentes distritos Lo cual no están cumpliendo Siguen saliendo En vender Sigue hay ferias Por ejemplo También en cruce Villa de la Se puede decir Sigue hay ferias Que lo cumplan Ya que Por esas ferias Por las situaciones Que nosotros estamos saliendo Estamos incumpliendo Se están Sigue ahí Que es la coronavirus Muy bien Nicole Eso es lo que te puedo informar A estas horas De la mañana Acá en puertas De la fejube Con esta iniciativa De las juventudes Del alto Que van a entregar Esta propuesta De encapsular La urbe alteña En esta carta Que se va a ser entregada En horas de la mañana A la alcaldesa Del alto A vida cuenta Insisto Por la subida De los casos De coronavirus En esta urbe alteña No sé si tienes Alguna consulta Ninguna consulta Habrá que esperar Juan Pablo Si bien es una propuesta Que los jóvenes Quieren presentar A las autoridades Serán las autoridades En todo caso Que tendrán que evaluar Analizar la situación También ante los casos De coronavirus Ya lo decía También una joven Hay mucha gente Que no está cumpliendo Con la cuarentena Hay que cumplir Por favor Es por el bien propio Y también de la ciudadanía Esperemos que La ciudad del alto Tome conciencia También Y ya no Existan esas ferias Que se están llevando adelante Nos decía también El dato Y vamos a dar Seguimiento a la información Y esperar que dicen Las autoridades al respecto Juan Pablo Muy amable como siempre Muchas gracias Nos vamos con la información Ahora hasta Cochabamba Para conocer Que es lo que ocurre En el trópico Cochabambino Donde también La policía y militares Van a ingresar a este lugar Para realizar los controles Correspondientes Y así ver si se cumple La cuarentena en su totalidad ¿Qué tal cabeza? Muy buenos días Informarles de que Hoy cerca de las 5 de la madrugada Un contingente policial Ha ingresado Hasta la zona del trópico Cochabambino Ustedes recordarán Que el pasado mes de octubre Después de la salida Del exmandatario Evo Morales Pobladores de la zona Del Chapare Procedieron a quemar Y destrozar Las instalaciones policiales Y en aquel entonces Todos los efectivos Policiales De las diferentes unidades Se replegaron Hacia la ciudad De Cochabamba Después de 6 meses Nuevamente Un contingente policial Ingresa Hasta el trópico Cochabambino Debido a que Se habrían mantenido Algún tipo de negociaciones Con los alcaldes De aquel municipio Quienes habrían garantizado La seguridad De los uniformados Y que ellos puedan Volver a trabajar En sus unidades policiales Reiteramos A las 5 de la madrugada Que ha partido Este contingente policial Son 80 efectivos A la cabeza Del comandante Del general De trópico Cochabambino Sin embargo Se tiene entendido Que hoy cerca A las 9 de la mañana Se realice Un acto De retorno De los uniformados En la población De Villa Tunari Se tiene entendido Que aún las instalaciones Policiales No estarían Totalmente refaccionadas Y se van a ver Las maneras De que estos investigadores Tanto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Como de la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia Y Tránsito Puedan nuevamente Retomar sus labores Después de 6 meses Que ellos salieron Tras los conflictos Sociales Que se registraron El pasado año Le agradecemos Por este reporte Y actualizar La situación En Cochabamba De la policía Ha ingresado También a realizar Los controles correspondientes De verdad Seamos buenos ciudadanos Cumplamos con la cuarentena No esperemos Las multas Las sanciones Cumplamos con esto Que es por el bien De la vida De todos los bolivianos Gracias por la información Hay más Valentina con usted Adelante Sí Nicole Estamos viviendo Momentos difíciles Yo lo sé No solo aquí Sino en todo el mundo Pero nunca Pero nunca Hay que dejar de soñar Y a la hora de soñar Seguramente usted está pensando En el viaje de sus sueños Y a la hora de viajar Tiene que hacerlo con Amazonas En Amazonas Soñamos en grande La renovación De nuestra flota de aviones Es la renovación De la experiencia de vuelo Con nuestro Embraer 190 Brindamos más espacio Póngase cómodo Aprovechar el baño A comer algo No sé A tomar agua Porque en instantes Vamos a volver Con mucho más Información Entretenimiento Cocina Y todo lo que usted necesita Y baile también Si usted lo pide Ya nos separamos Un ratito Al retornar Más en Bolivisión Cuarta Porque tú tienes Esa cara bonita Es lo que usted necesita Como en sí Esto va para todos los estudiantes De secundaria Este pago Programa Conforme ha ido avanzando Estudiantes La autenticidad La autenticidad De ese cobro Aparte Hay que dejar Claramente sentado Que la persona Que cobre Y que haga Algún acto ilegal Va a ser registrado En las cámaras De todos los bancos Porque ese es El sistema Que tenemos Aparte Con esta ampliación Del Del bono Familia Nosotros Vamos a comenzarlo A pagar Desde el lunes Dieciocho De mayo A todo lo que es El sector Privado Y también Lo que son Los centros De educación Alternativa Especial Con esto Involucramos Al universo De todo lo que son Los estudiantes Desde prekinder Hasta Los que Son cuarto Medio Aparte Si ustedes ven Hemos ido Incorporando Canasta familiar Para las personas Mayores Las personas Adultos Mayores Y también Las madres Que reciben El bono Juana Azurduy Y los discapacitados Con problemas Graves Muy graves Y también La parte moderada Pero En la preocupación De la presidenta También Es Cómo podíamos Llegar A aquellos sectores Que efectivamente No tenían Ningún bono Por alguna De estas Características Por eso Es que Creamos El bono Universal Son beneficiarios Jóvenes De dieciocho Años En adelante Que no tienen Ingreso económico Y no perciben Ninguna renta Del estado Ni salario Público El alcance El alcance Aproximadamente A unos Cuatro Millones De bolivianos De personas Que van a recibir Y por la Progresividad Que tenemos Que tener En el sistema Financiero Porque la Transparencia En estos pagos Hace que Del tesoro General del Estado Pase directo A intermediarios De ningún Tipo Pero también Está la Prioridad De cuidar De cuidarnos Y mantener La distancia Social Para que No tengamos Aglomeraciones Hemos visto Anoche Personas mayores Haciendo cola Para cobrar No hay Ninguna Necesidad Tenemos 90 días Para cobrar En este momento Ya por ejemplo Para los estudiantes Tenemos casi Cinco mil Cinco mil Quinientos Pagos Por lo tanto El sistema Financiero Está funcionando Pero va a funcionar Mucho mejor Si no tenemos Aglomeraciones Y problemas Y respetamos El carnet Del día De circulación Pedimos A la población Por favor No se agolpen 90 días Tienen para cobrar Una vez Cumplidos Los requisitos Por lo tanto Les pedimos Que por favor Tengan paciencia Que los recursos Están asegurados Por lo tanto Es cuestión De tiempo Este bono También Lo único Que requiere Es ser boliviano Y tener Presentar La cédula De identidad Estamos también Viendo En este momento Como Tenemos Algunos Programas Directamente Para lo que son Las empresas Las empresas Que han dejado De funcionar O que por la cuarentena No están cumpliendo Con el objetivo Para las cuales Fueron creadas Por las restricciones Del coronavirus Que no es solo en Bolivia Esto es a nivel Mundial Tenemos Tenemos un programa De alivio financiero Y específicamente Un plan De apoyo Al pago Del salario Aquí El gobierno Nacional Realizará Préstamos Vía los bancos Vía el sistema Financiero Para que puedan Cubrir Dos salarios Mínimos En este caso El salario mínimo En este momento Está En dos mil Ciento veintidós Bolivianos Podemos llegar Hasta cuatro mil Doscientos cuarenta y cuatro Bolivianos Y si tenemos Dos trabajadores Llegamos a ocho mil Ochocientos cuarenta y cuatro Bolivianos Entonces Y por cada trabajador Vamos a tener Cuatro mil Doscientos cuarenta y cuatro Bolivianos Que es un crédito Que se va a otorgar A las empresas Para el pago Específico De sueldos Y salarios Que va A dieciocho meses Y con seis meses De gracia Sin ningún pago Suponemos Que de acuerdo A la evaluación Del comité Científico Que asesora La presidenta Se están viendo Las alternativas De cómo evoluciona Hasta el treinta De abril Que vamos a mantener El tema De la cuarentena Para que También Tengamos Las alternativas De qué manera Vamos saliendo Del tema De la pandemia Del coronavirus Y es aquí Que todos los países Están trabajando En esta situación En esta solución Integral Porque de acuerdo A la ONCE Va a tener que convivir Con el tema Del coronavirus Y se están viendo Distintas alternativas Y ese comité Científico Que asesora La presidenta Será con los médicos Con el ministerio De salud Y los expertos Los que nos irán Dando la línea A la parte económica Para ver Qué sectores Más adelante Qué departamentos Que han cumplido Con la cuarentena Donde se puede ver Que se puede atender Si hay casos De coronavirus Se va a plantear También una salida Gradual Que es lo que Están recomendando A nivel internacional Por otro lado Estamos también Trabajando En lo que es Dentro de este plan De empleo Atender a lo que es El microcrédito Tenemos Aproximadamente Aproximadamente 782 mil Empresas Y microempresas Con un número De Trabajadores Que también Hemos creado Un fondo De mil quinientos Millones De bolivianos Para que puedan Acceder A créditos Esto para Reactivación Porque este crédito No es tan de corto Plazo El otro Tiene 18 meses Pero es para Pago de sueldos Y salarios Y esto es para Reactivar El tema De la pequeña Y el microempresario Con lo cual Van a ser Cinco años De plazo Con tasas Preferenciales Para que se pueda Reactivar El tema De la economía Con esto Estaríamos Abarcando Entre lo que son Las distintas Medidas Estaríamos Llegando Entre 10 A 11 Millones De bolivianos Para que Reciban De una O de otra Manera El apoyo Directamente Por parte Del gobierno Una vez Que tengamos También Esta prolongación Hasta el 30 Seguiremos Evaluando Como se hace A nivel del gabinete Y con la presidenta Para ver Las medidas A seguir Posteriormente Lo que queremos Nuevamente Recomendar No tienen Por qué Ir a dormir En los bancos Se está procediendo A los pagos Y tenemos 90 días Para cobrar Por favor No vamos Creando problemas Y lo que es peor Lo que no queremos Como gobierno Y es la preocupación De la presidenta Es que estas aglomeraciones Puedan generar Algún contagio O algún problema Por lo tanto Les pedimos paciencia Si hay errores También Pedimos las disculpas Del caso Pero Es que El coronavirus Nos ha roto Todos los esquemas Y estructuras De funcionamiento De la economía Del funcionamiento De las empresas Del funcionamiento De las familias De los hogares Y eso Amerita un esfuerzo Que es lo que está teniendo En este momento Ese esfuerzo Del pueblo boliviano Que de acuerdo a Google El 94% Está cumpliendo La cuarentena Somos de los países Con el más alto nivel De cumplimiento Del tema De la cuarentena Lo cual Se refleja También En datos De menos Confirmados De coronavirus Y lastimosamente Si tenemos 27 fallecidos Hasta este momento Dios quiera Que no haya ninguno más Porque lo que Busca el gobierno Y la presidenta Es preservar La vida humana Sobre todo lo material Y sobre todas las cosas Muchas gracias Ministro Las preguntas Por favor Vamos a empezar Por LTP Por favor Buen día Javier Batista De LTP Dos consultas Por favor El pago Para el nivel Inicial ¿Qué requisitos Hemos escuchado Las palabras Del ministro De economía José Luis Parada Quien ya daba A conocer A detalles Sobre las medidas Económicas Que el gobierno Ha editado Para los bolivianos Sobre todo En el tema De los bonos Dando énfasis Y recordando Que el ciudadano Debe cumplir El cronograma Establecido Por el gobierno Y no irse a dormir A las entidades financieras Evitar La aglomeración Porque hay 90 días De plazos Para poder cobrar Diferentes bonos Establecidos Así que por favor Ojalá que se cumpla Con responsabilidad Y disciplina Son las palabras Del ministro De economía José Luis Parada Continuamos Este sector Es auspiciado Por Haz tu vida Más sabrosa Muchas gracias Por seguir Con nosotros Ha llegado el momento De ponerle sabor A esta mañana Señoras y señores Y eso lo vamos a hacer Con este producto Fantástico Ya saben Que si usted Boliviano Le encanta Nuestro sabor A nosotros Nos encanta Cocinar A usted seguramente También Y nos gusta más Cuando sabemos Que van a llegar Invitados Ahora no hay Muchos invitados Pero con aceite Sabrosa Hasta sus familiares Pueden ser Sus invitados Le digo Por eso Para estar preparados Siempre cocinamos Con sabrosa Porque es el aceite Que le da El mejor sabor A todas las comidas Además es el que más rinde Ya saben Donde comen tres Comen cuatro Donde comen cuatro Comen seis Y donde hay sabrosa Comen todos A tu vida Mucho más sabrosa Y recuerde que si usted Tiene algún vecino Alguna persona Que está pasando una necesidad Pues usted puede preparar Un platito de más La yapa Y llevarle a su vecino A la persona que la esté pasando Un poquito mal En esta cuarentena Yo tengo acá Mi súper aceite sabrosa Este grandote Porque obviamente Para no salir muy seguido De mi casa Mejor de tener así Comprar uno Que abastezca muchísimo Y me dure mucho tiempo Este me parece Que está genial Porque además Es muy fácil De alzarlo De llevarlo De transportarlo Así que yo se los recomiendo Aceite sabrosa Para hacer nuestra vida Más sabrosa Continuamos con más Nos vamos a ir Hasta la cocina Con mi querido Amigo Casi hermano Si tuviéramos Una edad parecida Y usted decía hermano Si tenemos una edad parecida No te hagas problema Vos tenés tantos años En televisión Como yo Juan Manuel Basta ¿Qué estamos haciendo Juanmi? Vamos a hacer Una deliciosa felloada Y te quiero contar Primero en principal No vas a gastar Más de 25 o 30 pesos En una felloada Y van a comer Unas 6 personas Atentis 6 personas ¿Qué necesitas? Una costillita de cerdo Costilla de cerdo cruda No ahumada Y Un tos choricitos ¿Qué hacemos? Lo cortamos La tirita de cerdo La costillita de cerdo En tiritas Lo ponemos a cocinar Primero Que se vaya haciendo Como un chicharrón Luego le ponemos El chorizo Y al final Como yo le puse acá Le puse la cebolla Vos no te das una idea Lo rico que se huele esto Aparte Se huele Hasta acá se huele El choricito La costilla de cerdo Que es cruda Que es cruda no es ahumada Va alargando todo Su Su bracita Y eso es lo que le va a hacer Todo el sabor A la felloada Oye Juanmi ¿Qué es esto? Me sobró esto De la mañana del desayuno Que era Un ají O sea Un ají Media cebolla Y medio tomate Licuado con un poquito Le vamos a echar Acá Así Se lo echamos a esto Este es el toque especial De la revista al día Es una felloada especial Para nosotros Me dio ganadir Un matrimonio Me dio ganadir Un matrimonio Un matrimonio Son de matrimonio Son de matrimonio Cuando ya pasó La una o de la mañana Viste Y estás ahí todavía Ya con los Con los kiwis encima Bueno Estos Pegadosos No tengas miedo No pienses que va a salir rojo Nada por el estilo Porque el Frijol Tiene mucha tinta Entonces lo va a dejar negro Lo único que va a hacer esto Le va a dar mucho sabor El tema del ají La cebolla Y el tomatito Que le hemos puesto Con la parte cárnica Que queda muy rico Y acá le vamos echando El frijolito Ya es tiempo Es timing Entonces no le voy a echar Con esa agua Lo voy a hacer Como estoy haciendo yo El frijol Crece hasta dos O tres veces De su tamaño Así que Vos Con medio kilo Con medio kilito Comen unas cinco personas Tranquilamente Porque se hace mucho Se hace mucho Mirá eh Oye me gusta esto Vos sabés que mi esposo Es fanática de la felloada Y yo siempre pensé Que era difícil Hacerlo Pero eso nunca le preparé No, no es difícil Fíjate vos Es un tema de cocción Ahí va Y le voy echando Los últimos frijolitos Mirá eh Y acá le voy a echar En este punto Un poquitito de sal No mucho Un poquitito Solamente Y le voy a echar Dos hojitas de laurel Fíjate vos Que está lleno de sabor Lleno de Una más Le vamos a echar Son chiquititas Pero es un sabor Que no es así cargado No, no es ¿Entendés? Exagerado No, es algo rico Algo sencillito Pero que Agua hirviendo Lo cubrimos Hasta cubrir todo bien Ah, mirá Revolvemos Ya Y tapamos Y a cocinar A fuego moderado Que eso reviente En hervor Y se vaya Cocinando bien Si ves que te falta Un poquitito de agua Mientras vas cocinando La agregada de la caldera Siempre caliente Siempre caliente Le quería decir Que sus platos Siempre están llenos De acuyuyé ¿Acuyuyé? Exacto Acuyuyé como sabor Acuyuyé Sabor Acuyuyé Sabor Una vueltita Verdad Mirá quien está bailando ahí Pero mirá la que me lo ha dado Bailando él ¿Qué es eso? No me digas que es Elia Cruz Porque me muero ahora Chachi hoy día está súper Ay, Chachi Mirá como está de top Chachi Mirá esa blusa Que se trae Pero ahora Ahora es soldadora ¿O qué le pasa Señora Chachi? No, se trajo Vení Chachi Vení Chachi Venga, venga No quiero tocarla Pero quiero pedirle Que vaya aquí adelante No, no, no Adelante 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 señorita ¿Por qué reniega tanto? Aquí, 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 aquí ¿Por qué? Bueno, baile por favor Bailen Es una Chachi La señora Chachi con ustedes Mirá como baila Me encanta ese outfit El protector también Parece más máscara soldadora Le digo Pero Lo bueno es que se protege Aquí está mi micrófono Ahí está su micrófono Hola mi bello Hola señora Chachi Qué lindo verla Hola Chachi ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi bello? Como siempre usted Pero con una pinta A ver distancia por favor Mi bello Igual con eso No creo que le traspase nada Le digo de virus Le cuento que No lo veo muy bien Pero no sé si está más joven O envejecido A ver Estoy con unos kilos de más Mejor dicho Como todos ¿Quién le está cocinando En esta cuarentena? Me han estado cocinando Cositas así Majaditos Asado de novia ¿Por qué está hablando Como peruano Fernandito? No le digo que majadito Asado de novia El otro día Mi esposa hizo también hamburguesitas Wow ¿Qué le preparaste vos A tu esposa? No, que me están llamando Le diré Un ratín Un ratín ¿Quién la está llamando Señora Chachi? Yo que me están llamando Un ratín Oye, ¿le tocaba salir hoy a usted? No, pero yo salgo Cuando me agarraron No, Chachi ¿Cómo va a ser eso? Hay militares en la calle ¿Qué le pasamos militarizados? Chachi Por Dios Y usted hace cualquier cosa ¿Dónde está mi celular? A ver, ayúdame Fernandito Por favor Ya vemos a la policía Que se la lleve a Chachi Acá está Ya vemos a la policía Que le revisen el documento Y se la lleve a Chachi ¿Cómo está? Amparito Es mi amiga Amparito Amparito Ajá No te la puedo creer Cuando no le dice Que se están copiando En otros canales De tu desayuno No, no te puedo creer No te puedo creer No podrás A empezar ¿Quién es Amparito Y por qué ella maneja Esa información? Porque está viendo Todos los canales A ver si se están copiando Ella tiene sí Una pantalla Ya mi bella No importa Ya mi bella Ya lo veo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mi bella Gracias Me saca foto Acá le vamos a mandar Juan Manuel Chao mi bello Juan Manuel Se están copiando De tu desayuno En cinco minutos Dicen que lo están haciendo En diez Pero lo están haciendo Pero fíjate vos Bueno, nos querrán copiar Pero nunca nos van a poder igualar Así que esta la cocina A parte, fíjelo Mi bellísimo Juan Manuel Es que sos bello Mi bello A ver, una vueltita Talentoso, bello Gigante De un corazón gigante Porque No sé Juan Manuel ¿Por qué le dicen A usted pequeño Si es un grande Juan Manuel Mi bellísimo Chachi hoy día Me rebalsó El corazón de alegría Sí, bellísimo Nunca lo van a igualar Fernando dice que te están copiando Igual en otros canales De tu pinta Oiga, ¿por qué me dice eso? Me ha dejado lo nadado ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todos los contactos Que tiene doña Chachi Oye, doña Chachi ¿De dónde sacó esa máscara? Porque está personalizada Yo la hice A ver, enfocame Enfocame, enfocame Es que yo Yo pues allá Del carnaval Sonia Ortiz Nos hace nuestros trajes Ajá, ya Y yo me copié de ella Le quité las piedras A mi casaca Mira mi bellón Piedras preciosas ¿Quién es usted Para que la producción Le prepare algo? Yo le dije Ya soy Chachi La amiga del dueño Aquí dice Artículo 1 Todo habitante del domicilio Está sujeto a las disposiciones Contenidas en este documento Antes de eso Quiero leer la introducción Nuevo reglamento de convivencia Según doña Chachi Hacemos de su conocimiento Que con esta fecha Se publica el nuevo reglamento Que cancela y derroga Todos los anteriores El cual se expide Para la amable convivencia familiar En el interior de su domicilio Y se ejecute de manera inmediata Dicho todo Sácame ese cuadro Que yo estoy más bella Que el cuadro Según doña Chachi ¿Verdad? Le van a poner un color juxia A la otra Ya me gusta más el color juxia Ya Ya, mi bello Escuchame ¿Tenés reglas vos en tu casa? Tengo, le decía ¿Quién las pone? ¿Vos o tu mujer? Entra los dos Ah, bien interesante Entre los dos No me hacen ya Bien Artículo 4 Todo habitante del mismo domicilio Están sujetos a las disposiciones de Chachi Alias la bella Artículo 2 Su madre no es su sirviente de la casa Es que ya viene imputado Todo el día están diciéndole a mi vecino Mamá, mamá Dejenla escapar a su madre Ya Artículo 3 Todo habitante de la casa Que utilice para su beneficio Cualquier artefacto de la cocina Deje de lavarlo ¿Por qué lo dejan todo cuchuqui? Hay que lavarlo Artículo 4 El desayuno, la comida y la cena No están sujetos a cambio Porque eso no es bufet ¿Ya? No es bufet Es lo que uno elige Y aparte lo que hay Tienen que acostumbrarse Oiga Habla muy rápido Pero su boca está llena de verdad Le digo Sí, sí, sí Así me dijo uno Ya Artículo 5 Las colaciones están disponibles En los horarios permitidos En el refrigerador ¿Dónde más? Pues no En el frutero Y en la cena igual Pues no Entonces los mismos No deberán ir por ellos Y volver a dejar en otro lugar Porque todo artículo que usen Para el tal efecto Deberán volver a lavar Y dejar en su respectivo lugar ¿Ya? Ok Ya Que ha desactivado por tiempo El indefinido Mamá me traes Mamá me traes Mamá me traes Está anulado No se puede Ah, ya También pues yo no vivo conmigo Pero no me pueden decir Mamá me traes Pero si en su casa le dicen Póngala Esa orden Si más de dos habitantes Se encuentran en el mismo espacio Con dispositivos diferentes Es obligatorio el uso de audífonos No necesitamos estar escuchando Los videos que escucha su madre Los chats que escucha su hijo Los audios Oye, eso es cierto O los tiktok que escucha su esposa también En mi caso me pasa eso Las discusiones están prohibidas Por cualquier tema ¿Me escuchó? No se tolera el uso de palabras Antisonante Antisonante ¿Qué es eso? Como que O sea, vos interpretalo a tu manera Digamos Dice Incluyen las miradas retadoras No, estés mirando así Digamos Ah, de cotiojo Así no se mira De cotiojo Deberá prevalecer la tolerancia La paciencia y el respeto ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¿Usted qué dice? Totalmente de acuerdo Eso quería Ahora dice Las necesidades de las mascotas Se dividen equitativamente Entre los habitantes del domicilio Los feladincos siempre piden Quiero un perro Quiero un perro Quiero un perro Y después no le levantan su trozo ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaro! ¡Hay otra reina! No puedo ver muy bien, Fernandito ¿Cuál? ¿Por dónde está? Dice La colaboración de todas las tareas del hogar Será solicitud expresa a la madre No habrá medio o recurso legal Y válido para no cumplir con ello Artículo 12 Cada espacio del domicilio Deberá permanecer limpio Escuchate Sí, sí, sí Totalmente Escuchate Queda estrictamente prohibido Que haya ropa y zapatos Fuera del lugar ¿Ok? Porque cada uno tiene su lugar Fuera del lugar Ok Ya Y para finalizar Fernandito primero Transitorio Se permite el uso Con moderación de TikTok Y karaoke Así como de cualquier otro medio de entretenimiento En horarios que no afecta a los vecinos Y si no tiene karaoke No le compras a Fernando ¿Qué le pasa? ¿Por qué me deshace el negocio? Cualquier circunstancia El último Que se genere Y no esté contemplada En este reglamento Será resuelto Hasta la distancia superior correspondiente O sea, su madre El amparo por sanciones Puede ser practicado Por mamá o papá Si anda disponible Y si no En teleconferencia Si no está con su padre Pida permiso Pero por conferencia Tercero La vigencia de este reglamento Es a partir de este momento De ahora en adelante Permiso ¡Qué bárbaro! ¿Estamos con esta sorpresa? Ay, no, ya sé Vamos a la sorpresa A ver ¿Qué, qué, qué es Esta llamada? ¿Aló? ¿Quién está ahí? ¡Hola, hola! ¡Ay, no! ¡Vida mía! ¡No! El que se va Sin que lo echen Vuelven Sin que lo llamen ¿No, Fernandito? ¿Cómo está Héctor Uriarte, querido? Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes en la cara? Estoy protegiéndome Porque estoy trabajando Pues yo no estoy en mi casa Chao Pero estás con A ver ¿Te has puesto una botella? Es una botella De las que solías utilizar en casa Después de tu fármaco La botella de vino Es la que nos debemos Mi bello Pero usted ¿Ya después ¿Qué tienes ahí adentro? Que no puedo verte muy bien Un archivador ¿Ya? Por si acaso Un archivador de mi nieto Ya no tengo que darte explicaciones Las explicaciones Te las dejé dar Hacer rato, Héctor Ya Fernando, usted Es nuevo aquí Estoy preocupando por tu seguridad ¿Cómo me vas a decir Si estoy preocupándome Por tu seguridad, chachi? Siempre es así Siempre discutíamos Nunca había algo bueno entre nosotros Por eso hemos terminado Héctor Escuchame una cosa Yo Perdono Pero no olvido Y él me ha roto mi corazón Mi bello corazón Fernando Yo te mostré una radiografía Como de mi bello corazón ¿Qué le hizo Héctor? Hola Héctor ¿Cómo te está? Fernando Te saluda Hola, hola chicos ¿Cómo están? Perdón Voy a tratar de actuar como mediador acá ¿Qué le hizo Héctor a usted, chachi? Para que usted reaccione de esta manera A ver, a mí la producción me invitó para hablar de otra cosa ¿Y quieren que hable con Héctor? Yo no quiero hablar con él Estoy molesta Fernando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque usted no sabe Por eso quiero saber Él me prometió pues un pasaje A la paz Que íbamos a ir No sé qué Llegué Solinga No había nadie en el aeropuerto Mi bello No había nadie Yo iba a parar en su casa ¿Ya? Me tuve que ir a un hotel Porque no me recogió Yo no sabía dónde estaba Y después Mentira No ha sido por eso Un ratito Yo te voy a decir por qué ha sido ¿Sabes qué? Esta Yo he grabado un videoclip Y en el videoclip Me beso con una amiga Pero es solamente por teatro Ella Ha sacado todas mis fotos Las ha publicado Y después ha dicho que yo le estaba engañando Y eso es mentira Pero mira Chachi Me estoy preparando para vos Para que lo veas mejor Mi bello Hermoso Yo me estoy preparando para vos Para no respirar Y suspirar demasiado Con este barbijo Fernando Yo te voy a decir algo Cuando este chico tenga Todas las abdominales Que se puede tener Yo les voy a volver a hablar Ah de eso depende De eso depende Héctor ¿De qué depende de qué? Héctor Enseguida volvemos con usted Por favor Cuando haya un poquito más Abdominales Vaya preparándose Por la importancia de la información Somos con Nicole Pero enseguida Volvemos con este dilema de amor Gracias En contacto directo Con nuestra unidad móvil Hasta la paz Con Juan Pablo Mamar Y nos va a presentar La primera cámara De desinfección Que utiliza plantas medicinales Por favor adelante Hola Nicole ¿Cómo estás? Muy buenos días Estamos en la zona De Alto Lima Bien lo decías Hay una cámara Artesanal de desinfección Que tiene tres plantas Medicinales Estamos hablando Del eucalipto Huira huira Y la manzanilla Si Elvis Me ayuda por favor En este sector Acá las personas Están ingresando A esta cámara De desinfección natural Bien lo decías vos Y acá estamos Con esta olla Donde precisamente Se tiene elaborado El eucalipto La manzanilla Y la huira huira Estoy con uno de los médicos Que acá Médicos tradicionalistas Ahí como puedes ver Nicole Se hace servir el eucalipto La manzanilla Y la huira huira Con esta cámara Que ha comenzado a funcionar Y las personas Están ingresando De manera gratuita Estoy acá con un médico Tradicionalista Que ha sido parte De los Que ha prácticamente Ha diseñado esta cámara Muy buenos días A toda la población A la ciudad del Alto Mi nombre es Gonzalo Chacoanca Yo soy médico tradicional De la asociación De médicos tradicionales Inca Zoka Estamos afiliados A la federación Departamental De medicina tradicional Esta iniciativa Parte porque Aquí en la ciudad del Alto Realmente estamos viendo Que la gente Aún está saliendo A las calles Sin las medidas De bioseguridad Cosespondientes Y por lo menos De parte de la asociación Y de los médicos tradicionales Estamos viendo Que ya estamos entrando En una época De frío En una época Donde va a abundar Bastante los desfríos Va a abundar También lo que es La gripe La tos Y nosotros estamos Tratando de ayudar Con esto ¿Qué es lo que hace La cámara Gonzalo? Lo que realmente es Al hervir la olla Va a botar Todo lo que es La evaporación Se va a evaporar Y va a botar Por el respirador Todo lo que es Hacia una especie de Vamos a ingresar Nicole Estamos ingresando Precisamente acá Estamos con El médico Tradicionalista Y claro Estamos acá En la cámara De desinfección Y precisamente Va a comenzar A salir El vapor De eucalipto Manzanilla Y huiravida Claro Y ya está Comenzando a salir El vapor Y ese vapor Es lo que nosotros Queremos que las personas Inhalen Y vayamos liberando Lo que es Las vías respiratorias Ayudemos a afecciones De los pulmones El asma La bronquitis También lo que es La tos Gonzalo Esto es completamente Gratuito Totalmente gratis Esta es la iniciativa Que parte de la Asociación de Médicos Tradicionales Amet Incasocá Para aportar también A nuestros compañeros Colegas Se podría decir De otros De otras instituciones También médicos Tradicionales La idea es llevar A diferentes zonas Y barrios Del alto Esa es la La gran meta Que queremos cumplir Nosotros Esta es la primera Cámara que hemos realizado Quisiéramos Realmente nosotros Apoyo para Poder movilizarnos A diferentes zonas Distritos Ferias Que se encuentran Aquí en la ciudad Del alto Felicidades Gonzalo Linda iniciativa Nicole Lo has podido constatar Sí Evidentemente Se siente Un aroma De mucha frescura Con aromas A manzanilla Eucalipto Sobre todo Que es una de las plantas Muy tradicionales Muy requeridas En la ciudad De La Paz Y que la gente Está comprando En su gran mayoría Y esta iniciativa Y esta iniciativa Por seguro Va a ayudar mucho A que la gente Pueda tener Y tomar las previsiones Del caso Para evitar Lo que todos queremos El contagio del coronavirus De seguro que sí Aparte Muy interesante Yo quiero agradecerle Juan Pablo Por este contacto Porque también Es de gran aporte Con todo esto Que tiene que ver Con la medicina natural Y la creación De esta cámara De desinfección natural Que por cierto Es gratuita Y va a recorrer La sede de gobierno Gracias Juan Pablo Por la información Hay más Es un chiste Es un chiste Estábamos hablando De un chiste La verdad que bueno Chistes irreproducidos Se te cayó Se te cayó Rapidito No, rapidito Mirá Mirá como va yendo La felloada Y huele delicioso Genial Mientras se va cocinando Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Dos más Para que veas de arriba Este sector Fue auspiciado por Haz tu vida Más sabrosa La cuarentena Es una situación Disfrazada de bendición Usted que cree al respecto A ver que nos dice Claudio María Domínguez Amigos mágicos De Bolivia Detrás de un gom Genios bonitos De Bolivisión Claudio María Domínguez Acá Es un buen momento De regresar Con nuestros videos Es un buen momento De agradecer A la gente de Bolivia Que todo el tiempo Escribe en lo que yo hago En los Facebook En los Instagram Están todo el tiempo Con sus preguntas Extraordinarias De Santa Cruz de la Sierra Hoy contesté De Potosí De Cochabamba De Zucre De La Paz Son momentos bravos ¿No? Momentos provocadores Para que uno saque Su mejor versión Cuando viene el miedo De afuera La invasión Del miedo De afuera Lo único a lo que le tengo Que tener miedo Es al miedo Miedo paraliza Acuérdense El amor expande Entonces ¿Qué hago? El bicho No importa Yo le llamo el bicho No se asusten El coronabicho Para no darle poder Al nombre Acá le decimos Algunas barbaridades También ¿Qué hago? No existe Sí existe Tiene una tasa De mortalidad Incluso más baja Que los virus Normales De los tractos respiratorios De cada año ¿Saben muchos de ustedes Los coronabichos Que nos habremos agarrado ya? Muchos estaremos Hasta autoinmunizados La pregunta es Prevención Siempre Precaución Siempre Higiene Siempre Aislamiento social Sí Tolerable Lógico No es el problema De quien muera Es el problema De no abarrotar Los hospitales Y no quitar La posibilidad De que sean atendidos Los que quizás Están graves De otro tipo de cosas Viva Bolivia Una y mil veces Prevención Dijimos sí Aislamiento Cubrirse Protegerse Uno por el otro Acuérdense que el otro Eres tú El otro Sos vos En ese cuerpo Todo lo que yo haga Por el otro Vuelve multiplicado Pero aprender a meditar Aprender a observar Aprender que una cuarentena Nos tiene que disparar ¿A qué cosas No estábamos explorando Internamente? Cuando yo corría Afuera todo el tiempo ¿Qué me estaba perdiendo Acá adentro? ¿Qué relaciones Con mis seres queridos? ¿Qué capacidad De despertar talentos Que estaban ocultos Por el apuro De la rutina? O sea que una cuarentena Termina siendo Una bendición disfrazada Para que una persona Empiece a crear Su mejor versión Entonces quizás Este bicho No es terrible Terrible sí Pero a un nivel Provocador espiritual Se dice La gran oportunidad Para que una persona Mejore su vida Y para que el planeta Cambie Para que el planeta Se regenere Paro aquí con esto Tenemos mil cosas más Para compartir Que lo vamos a ir haciendo Permanentemente En mi Bolivisión amada En mi Bolivia amada Claudio María Domínguez Acá A sus órdenes Siempre Y prepárense Lo mío va a ser siempre Un bombardeo Bombardeador De buenas noticias Dentro del Corona Bicho Gracias por existir Genios Bolivia hermosa Gracias por existir Importante lo que dice Claudio María Domínguez Hay que realmente Resaltar los talentos Que todos tengamos escondidos Así que los invito Que lo podamos hacer Así quedó el plato Fijate Lo terminamos con naranjita arriba Excelente Deliciosa la pelloada Nos vemos Chau chicos Chau Los queremos Felicidades Gracias por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días Alegría Buenos días Buenos días Al amor Buenos días Al amor